listo comienza de acuerdo hola buenos días bienvenidos sean todos la academia de artes conformada por la maestra doris torres la maestra romina reyes y una servidora le dan la más cordial bienvenida a todos ustedes a este tercer día de asomate al arte el día de hoy contamos con la presencia de la nuestra directora del plantel la maestra la subdirectora la maestra tania garcía así como los profesores araceli la maestra este andrea y bueno vamos a dar inicio a esta conferencia el día de hoy nos toca el tema de pero de animación y quiero darle la palabra a la maestra romina que nos presentará al expositor adelante maestra romina muchas gracias maestra fernanda bueno buenos días a todos maestros compañeros padres de familia alumnos sean bienvenidos a esta nuestra tercera reunión como lo mencionó la maestra fernanda el día de hoy el tema será animación y para nosotros tenemos este día la presencia de francisco daniel cabrera guzmán a continuación les voy a leer parte de su semblanza para que lo puedan conocer y sepan quién es así como su trayectoria artística muy bien daniel cabrera es un generalista en procesos de imágenes producidas por computadora él tiene estudios en la facultad de artes y diseño de la unam así como también ha desarrollado práctica su práctica artística a través de métodos digitales tales como cuáles bueno tenemos el modelado la escultura el texturizado la simulación de físicas el rígim el fotometer la fotogrametría la y la animación entre otros en su trabajo ha sido seleccionado en festivales internacionales en países como canadá españa eeuu colombia méxico y ha sido ganador del primer lugar en el festival mexicano ecofil festival conservación y sostenibilidad en el año 2016 muy bien tenemos que en los años 2017 y 2018 ha sido parte de distintos proyectos entre esos proyectos destacan los siguientes cinco mini episodios llamados la bruja de oro para la lotería nacional española 6 websidos de funko pop para una empresa distribuidora de juguetes en eeuu tiene una participación en la mega ofrenda de la alcaldía y isla palapa el allí montó un holograma del historiador miguel león portilla y también tiene rotoscopia para dos vídeos musicales aragan en el año 2018 participa como cofundador y codirector del estudio Volumétrica, sociedad capturadora de volúmenes, estudio que se dedica a registrar superficies y volúmenes para digitalizarlos y manipularlos para crear estéticas virtuales y archivo digital. Muy bien, tenemos en el año 2019 colaboró con el estudio Línea 2 y formó parte al homenaje del artista visual Pedro Fiedermann para la celebración del 50 aniversario del Metro de la Ciudad de México. Se encuentra realizando proyectos actualmente en un campo multidisciplinario. ¿Cuál es este campo multidisciplinario? Bueno, juegos de videos, procesos interactivos, también él utiliza la fotogrametría como medio de preservación y como un acervo cultural, así como la integración de objetos digitalizados para explorar estéticas y narrativas audiovisuales. Actualmente, en el año 2020 y en el año 2021 actual, con el proceso de fotogrametría, ha realizado registro de fauna y arquitectura para México. En el estudio 727 de Eslovaquia, participó en la realización de un video musical llamado Drop al Infierno de los Viejos. Ese video fue seleccionado en uno de los festivales más importantes de animación llamado Annecy en el país de Francia. Muy bien, entonces, le cedo la palabra a Daniel Cabrera. Bienvenido. Hola, hola. Buen día a todos. Muchas gracias por la invitación. Este, sí, antes de que hable, me gustaría que Marifer tomara o presentara el video que le pasé, para que tengan una idea visual o más concreta de lo que hago y entonces ya de ahí poder partir. Por favor. Claro que sí. Permítanme un segundo. Claro. Hable, me gustaría que Marifer tomara o presentara el video que le pasé, para que tengan una idea. Ok, ¿sí se escucha ahí? ¿Se escucha mi micrófono? Sí. Perfecto, entonces voy a dar inicio al video. ¿Ya se ve la pantalla? Si puedes ponerle pausa y darle play una vez más para que se vea con mejor calidad. Eh, ¿se escucha? Sí. ¿Se escucha? ¿Puedo ver el video? Gracias. 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 Listo. Bueno, pues eso que acaban de ver es algo de mi trabajo. Yo me considero generalista, lo que hace un generalista en 3D es que forma parte de la mayoría de los procesos que conlleva hacer una animación. Para mi proyecto personal normalmente yo hago la mayor parte de todo, exceptuando la música, pero significa escribir el guión, dibujar los storyboards, modelar a los personajes, hacer la animación. El render y la edición del video, ¿no? Para que ya quede finalizado este proyecto. Yo empecé como en la animación como una manera de aproximarme a la producción de videojuegos, como que era lo que yo tenía más a la mano como para tratar de llegar a ese ámbito. Entonces, entré a la escuela de, bueno, a la facultad de artes y diseño porque pues quería aprender o tener un fondo de artes, ¿no? Después como que me empecé a quedar más con la animación, aprendí de manera autodidacta porque como tomé la carrera de artes era una clase optativa animación. Entonces, tenía yo que aprender este, pues por mi parte, ¿no? La mayoría de lo que utilizo y como aprendí fue mediante videos de personas que hacen tutoriales y así. Aprendí de esa manera hacer lo que hago y utilizo software libre en su mayoría, ¿no? Para, o sea, lo que significa software libre es que lo puedes utilizar como quieras, puedes modificarlo y es gratis, ¿no? Digo, si tú quieres o tienes la posibilidad puedes donar al que crea el software, pero puedes hacerlo de forma gratuita, ¿no? Entonces, poco a poco fui aprendiendo y llegué a, pues a los resultados que ahorita pueden ver, ¿no? Eh, quería platicarles un poco del proceso de cómo se hace un corto animado. Este, y les voy a enseñar un poquito de eso. Entonces, lo primero que hay que hacer es, pues, tener una idea, ¿no? ¿Qué es lo que queremos hacer? Ahorita les voy a mostrar un ejemplo de un video de un juguete Funko para el que hice un pequeño comercial. Ahí la idea me la dio el cliente, ¿no? Necesita que sea una animación de un minuto de este personaje específico, ¿no? Este, entonces lo que hago después yo de tener la idea es buscar referencias. Las referencias pueden ser videos, la vida real o películas o libros o de donde pueda sacar la referencia es perfecto, ¿no? En mi caso, tomé la referencia de cómo el personaje es Sonic, este personaje azul famoso en los noventas. Salió una película hace poco. Encontré este video, ¿no? Donde es Sonic enfrentándose a su archirrival en un robot, ¿no? Entonces, se me hizo algo interesante para hacer algo simple porque siempre tienes un cierto tiempo para terminar el proyecto, ¿no? Entonces, un minuto de animación es muchísimo trabajo. Entonces, tienes que ponerte límites, ¿no? Entonces, aquí es un escenario, dos personajes, ¿no? Entonces, es suficiente como para trabajar algo de eso. Entonces, tomé este video, planeé como las acciones que iba a tomar Sonic en el tiempo, ¿no? Entonces, lo que haces después es o haces una lista como de ideas con palabras o y después haces el storyboard, ¿no? Entonces, este es el storyboard. Puede ser súper simple o puede ser muy complejo. Lo importante es que en el storyboard quede plasmada la idea de lo que va a ser. Si se avanza en el proyecto sin el storyboard o sin un guión, es muy difícil que se termine ese proyecto o que quede algo de calidad, ¿no? A menos que ya tengas mucha experiencia y pues tengas en mente lo que estás haciendo. Pero lo mejor es tener como una base de a dónde vas y qué es lo que quieres lograr, ¿no? Entonces, está el storyboard. Son dibujos simples. No es nada del otro mundo. Donde pongo las acciones, ¿no? Movimientos de cámara, dónde están los personajes y qué hacen, algunos comentarios, ¿no? Este, ya que está el storyboard terminado, es un minuto. Entonces, no es que pase mucho en realidad. Solo es una pelea muy rápida entre los dos personajes. Y termina, ¿no? Después, pues viene la parte de producción. El guión, la idea y el storyboard es parte de algo que se conoce como preproducción, que es justamente la preparación antes de empezar el proyecto, ¿no? Entonces, luego viene la producción, que es el modelado de los personajes y los escenarios. Este, aquí tengo un ejemplo de cómo quedó el escenario y los personajes, ¿no? Este es Sonic. Está en estos colores porque es más fácil previsualizar la acción y todo eso, ¿no? Aquí está el robot y si nos regresamos en la animación, aquí está el otro personaje. Este, entonces, una vez que están modelados los personajes, son muchos pasos, ¿no? Se tiene que modelar. Entonces, luego viene un proceso de texturizado, que el texturizado es ponerle el color al personaje, ¿no? A los materiales. Este, luego viene un proceso de... De rig se llama, este, que lo que hace el rig es permitir al personaje moverse. Este, estos son los huesos. Este es el rig y esto es lo que nos deja mover al personaje, ¿no? Entonces, ya tú lo vas moviendo para que haga lo que tú necesites, ¿no? Entonces, esperamos tantito y nos va a mostrar el material. Todas estas linecitas que se ven aquí, estas son las luces que están afectando la escena, ¿no? Entonces, hay que iluminar y hay que saber muchísimas cosas, ¿no? Hay que saber composición, hay que saber, este... Pues, la animación es como, sí, mover a un personaje que haga una acción, pero hay que saber cómo moverlo y qué nos está diciendo esa acción y si sí es la acción que nos permita entender la pieza, ¿no? Entonces, una vez que ya está el modelado y los materiales, se hace el rig y una vez que está este rig, ya empezamos a hacer la animación, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de esta escena. Ahorita les enseño el video completo, es un minuto, pero este nada más es un ejemplo de más o menos cómo va, ¿no? Entonces, este es un estado que se podría llamar previsualización, ¿no? La previsualización nos ayuda para ver si sí está todo en tiempo correcto, si la transición nos va a funcionar y eso, antes de pasar al proceso de render, que el render es la finalización de las imágenes, pero normalmente es un proceso largo porque la computadora toma tiempo en renderizar la imagen, ¿no? Entonces, ya que tenemos la previsualización, pues pasamos a la siguiente escena y a la siguiente escena y a la siguiente escena. Y déjenles enseño cómo quedó al final. Un segundito. Listo. A ver. Un segundito. 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 Todavía no tiene el audio, el audio lo está trabajando, por eso está mudo. Pero bueno, ese ya es un proceso que se hace después que se tiene la animación. Entonces, pero sí, una vez que se tiene la animación, en la forma de previsualización se puede empezar con el audio, porque necesitas saber el sonido de los pasos del personaje cuando choca los pies del personaje con este brazo. Ahí hay un sonido, también el sonido que está haciendo el brazo y todo eso se sabe ya hasta que se está en producción. Bueno, se sabe desde el storyboard, pero se entiende con los tiempos precisos ya que está la producción. Bueno, son muchos pasos, por eso le puse aproximación a la animación, porque es muy poco tiempo como para explicarlo todo a gran detalle. Pero sí, luego una de las cosas de las que quiero hablar es de la fotogrametría. Que es el proceso de digitalizar objetos de la vida real, como una taza, una lámpara o un árbol, devolverlos digitales, ¿no? Para tenerlos en un programa 3D. El programa donde vieron la previsualización se llama Blender, por cierto. Ese programa es gratis, ¿no? Entonces es el que yo utilizo para hacer casi todo lo que hago, es este programa, ¿no? Entonces es Blender, pueden entrar a la página blender.org y bajarlo si tienen una computadora. No consume tantos recursos, no es que necesiten la gran computadora, pero dependiendo del trabajo que hagan, va a ser si es compatible tu computadora o no. O sea, este trabajo pues tiene muchos modelos y cosas así, y entonces tal vez sí requiere un poco más de poder en la computadora, pero va a depender del proyecto, ¿no? Y siempre te puedes restringir como a trabajar con los elementos o lo que tienes, ¿no? Entonces, si lo quieren probar, hay muchos recursos en YouTube para aprender a usar Blender, en español y en inglés. Entonces sería bueno si les interesa que se dieran una vuelta o lo chocaran, ¿no? Entonces, la fotogrametría, regresamos, es este proceso que nos permite digitalizar objetos y se utiliza, lo utilizan en la industria del cine o en la de los videojuegos para digitalizar y que sean más realistas los objetos, ¿no? O los personajes, incluso a las personas se les aplica la fotogrametría. Entonces puedes hacer personajes, animales, es muy difícil con cosas que se mueven, ¿no? Pero es posible, ¿no? Hay ciertas técnicas que lo permiten. Entonces, les quiero enseñar, el video que vimos al principio, que nos hizo favor Marifer de mostrar, muestra un poco al final el proceso de la fotogrametría. Entonces, déjenlo, pongo una vez más esa parte para que esté fresco en la memoria. O sea, esto es fotogrametría, ¿no? Entonces, lo que se hace es que se pone un objeto y se le toma muchísimas fotos, ¿no? Por todos lados. Este, lo que tienes que hacer es que se baña con luz el objeto, por así decirlo, con el flash de la cámara. Entonces, tú le tomas fotos, lo rodeas, lo metes a un programa que procesa esas fotos y lo vuelve así. Pero cuando lo procesa el programa, te lo devuelve muy pesado, ¿no? O sea, no lo podríamos ver con tanta facilidad en la computadora. Entonces, hay que hacer un proceso que se llama retopolización, que son estos puntitos que se ven aquí, estos puntitos y líneas, que se genera la geometría para que sea utilizable el objeto, ¿no? Entonces, tenemos esta pieza y, bueno, esta es la diferencia, ¿no? O sea, se pueden hacer como cosas pequeñas, como, bueno, esta es una máscara o cosas monumentales como esta catedral, que es una catedral que está en Oaxaca, ¿no? Tiene muchos usos. Entonces, esta se utilizó para que hicieran un proceso que se llama mapping, que es proyectar animación sobre la superficie, ¿no? Este. Y sí, entonces les puedo enseñar ahorita, aquí está, ¿no? Mira, un poquito de cómo se están tomando las fotos. Es con flash, con una cámara, hay un proceso específico de cómo tomar las fotos. Y este es el objeto tridimensional, ¿no? Entonces, o sea, esto es lo que se puede hacer ya que tienes el objeto. Puedes mover la cámara como quieras. Puedes hacer que cualquier personaje camine por ahí. Y todo este tipo de cosas. Esto se puede hacer con la cámara de tu celular. O con una cámara profesional, por supuesto que tiene mejor calidad. Pero se puede lograr, ¿no? Incluso hay algunas aplicaciones para Android que permiten gratis. Y si tienen iPhone, el iPhone viene con un sensor láser que se llama LiDAR. Que lo que hace es que escanea, literar los objetos, ¿no? Entonces, ahorita les voy a enseñar. Este es un carrito de camotes que escaneamos, ¿no? Ya está listo para producción, por así decirlo. Entonces, si alguna vez se preguntaron qué había dentro del cajón, del carrito de camotes. Aquí podemos ver lo que está aquí adentro. Podemos ver la chimenea también. Y esto es lo que nos permite el proceso, ¿no? O sea, podrías hacer una toma donde empiezas aquí muy cerca y te vas alejando, ¿no? Cositas de esas. Todo está funcional, ¿no? Entonces, las llantas giran. El timón también gira. No le dan caso a eso. El timón gira, ¿no? Entonces, esto es así como se ven los objetos sin material. Está súper simplificado, ¿no? A estos polígonos. Sí. No me gustaría como llenarlos de tanta información. Me gustaría que a partir de lo que acabo de decir, como que se generaran preguntas o dudas o algo en lo que les interesara. Por si tienen algo que quieran hacer o algo así y aprovechar como la sesión más hacia algo que ustedes quieran hacer, me encantaría poder ayudar con eso. No sé si hay alguna duda o algún comentario. Gracias, Daniel. Chicos, recuerden que pueden usar el chat o abrir su micrófono para externar sus dudas o comentarios. Tengo su portafolio, si desea que lo proyecte mientras van comentando las dudas. Ah, claro. Ya empezaron, Daniel. Ay, ya, ya, son. A ver, tal vez. A ver, una por una. A ver, pollito, ¿cuál es tu pregunta? El programa para la animación se llama Blender. Que significa licuadora en inglés. ¿Lo puedes compartir en el chat para que lo vean escrito, por favor? Claro. Yareli pregunta, ¿cuánto tiempo se tarda para hacer una animación? Para hacer ese minuto de Sonic que les enseñé, es un mes, más o menos, ¿no? Realmente es muy relativo el tiempo dependiendo de la animación. Esa locura que vieron como de los Simpsons. Fue un proceso largo, pero en realidad de tiempo fueron igual un mes, pero fue más larga esa animación, ¿no? Me ha tomado ocho meses hacer una animación de cinco minutos. En general son procesos largos y llevan mucho tiempo, ¿no? Pero sí, normalmente es un mes por minuto, es mi promedio. Ok, gracias. Verónica pregunta, ¿cuál es tu animación favorita? Supongo que de tu trabajo. De mi trabajo, no, de, supongo que de lo en general. Híjole, es que hay varias, pero les podría, no sé si es mi favorita, pero les podría recomendar tres. Que una se llama Coraline. ¿Coraline, la película? Ajá, sí, este, otra se llama Akira, y otra se llama, y bueno, aquí es un animador que se llama Robert Morgan. Está como de terror su animación. Si no les gustan esas cosas, está difícil de ver, pero es un gran animador, Robert Morgan. Este, sí, sí, sí hay trabajo de animación en México. Este, o sea, digo, yo, a mí me han contratado de otros países, pero también he trabajado aquí en México, sobre todo cosas comerciales. He hecho comerciales para Corn Flakes, para Chirios, para Carlos V. Este, o sea, son como cosas de trabajo. Y hay estudios de animación, ¿no? Digo, yo estoy trabajando en uno, con el que hicimos la, el aniversario de, el 50 aniversario del metro. Este, y, y así, o sea, hay varios estudios, y, y ahí puedes, tal vez, entrar, ¿no? Daniel, de acuerdo a las pláticas que hemos tenido previo a este evento, me comentabas que tu trabajo era, bueno, tu trabajo personal, muchas veces hablabas sobre la temática del cambio climático. ¿Nos podrías platicar un poquito acerca de esos trabajos que has hecho? Sí, empezó como con esta convocatoria que sacó Ecofil, que creo que ya no están haciendo, pero bueno. Bueno, fue como mi primera animación profesional, por así decirlo, y fue en stop motion, ¿no? Entonces, es como algo que me interesa, como tratar de entender, aprender, y saber qué hacer como para tratar de mitigar esta situación ecológica. Y además, por supuesto, había un premio en efectivo, ¿no? Entonces, es un, es un, fue una oportunidad que tomé, y de ahí empecé como a trabajar un poco el tema, ¿no? Concursé tres veces y gané un par de, gané dos de esas veces. Y ya, entonces, ahí el proceso es que ellos te daban la temática, ¿no? Y tú tenías que trabajar alrededor de este tema, ¿no? O sea, su tema, el primero fue creo del agua, cómo subsanar el problema o hacer más visible que hay un problema de agua. En el que gané fue como la situación de la energía, ¿no? Cómo se, cómo es que se extrae y se produce la energía y cómo podemos también mitigar las emisiones de carbono sin utilizar tanto la electricidad o cosas de este tipo, ¿no? ¿Tendrás a la mano, este, el material del que nos estás platicando, que nos puedas compartir aunque sea sin audio? Eh, sí. A ver, déjame buscar algo rápido, rápido. Eh, ¿me podrías decir otra pregunta mientras? Ok. Ah, por aquí vi una. Dice Nayeli, Sofía dice, He visto personas que recomiendan la deformación de objetos a modo de que sea más cómodo o que quede un poco más fluido. ¿Es verdad? Creo que es un poco relativo ahí porque es, o sea, Disney sacó dos reglas de la animación. Entonces, tal vez se ha de referir a una de estas reglas para que se vea como muy suavecita la animación, ¿no? Entonces, sí se utiliza y sí es, sí va a tener el efecto del que dice, pero no es que sea necesaria para todas las animaciones, ¿no? Depende de cuál quieres que sea tu resultado, realmente va a depender la técnica que utilices. Ok. Dice, ¿cómo fue la animación que más difícil se te ha hecho? A ver, creo que justo es esta que les voy a mostrar. La voy a poner en el background para que la vean mientras les platico. Este, sí, esta fue una, esta fue la animación con la que gané. Y, pues, es difícil como en el proceso de tratar de contar una historia como, o sea, contar la historia es lo más difícil, ¿no? Porque puedes modelar y te vuelve, o tener a alguien que modele o haga los objetos. Pero si tu historia no va a ningún lado o no se cuenta o no es legible, ahí es donde surgen como los problemas entre el animador o el director con el público, ¿no? Entonces, lo importante es, por eso es muy importante la preproducción. Desde ahí se sabe si tienes una historia como coherente o concisa, ¿no? Entonces, en ese sentido es difícil como tratar de dar un mensaje y presentarlo, ¿no? Sí, también sin que sea aburrido y este tipo de situaciones, ¿no? Este, sí, entonces esta es una de las animaciones de las que hice. Entonces, simula que está hecha de papel, en realidad está hecha por computadora. Y, sí, digo, la pueden checar en mi Vimeo, si quieren, para que ahorita no me coma todo el tiempo. ¿Nos puedes compartir tus redes sociales para, o donde puedan los chicos ver tu contenido? Sí, sí, ahorita les comparto un enlace. Este, ¿tienes alguna otra pregunta? Es que ya me perdí en el chat. Claro. ¿Tienes alguna fuente de inspiración? Eh, sí, son muchas normalmente. Dependiendo de lo que hago, este, viene la inspiración. No es que haya una sola inspiración, sino si estoy leyendo un libro, empieza a surgir la idea, ¿no? Un autor que me gusta mucho es P.H. Lovecraft, que es escritor de novelas de terror. Y, o sea, me gusta cómo escribe y cómo cuenta las historias, ¿no? Él podría ser como una fuente de inspiración. También hay un animador que hace stop motion, Climation, se llama, porque lo hace con plastilina, se llama Lee Hardcastle. Eh, ahorita les escribo los nombres. Y, y también es como un, es un gran animador y hace cosas como simples. Eh, es como medio de terror también. Eh, pero sí, de ahí viene más o menos como inspiración. Es, eh, viene como de lo que veo y lo que leo, lo que escucho, la música también. A veces escuchar la letra de una canción es suficiente como para poder inspirar a ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, puede venir de cualquier lado en realidad, ¿no? Pero no tengo como una fuente principal de inspiración. En realidad, vienen de muchos lados. Exactamente. Nos pregunta, ¿qué programas utilizas para la fotogrametía? Y si utilizaste un dron para tomar fotos de la catedral. Sí, la catedral se tomó con dron. Y, son tres programas que utilizo para fotogrametría. Entonces, déjenme regreso al chat. Entonces, el primero, el que uso, que es como más profesional, se llama Reality Capture, yo pago una membresía de 400 pesos mediante Steam. Steam es un, es un, es un programa de videojuegos, pero también se puede usar para utilizar programas, ¿no? Entonces, ahí pagas una membresía al mes de 400 pesos para procesar cierto número de imágenes en ese programa. Hay otro que se llama Zephyr 3D. Igual en Steam, ese cuesta mil pesos y es, pero ya es tuyo el programa, ¿no? Más o menos rola entre los mil y los mil ochocientos. Y hay otro que se llama Meshroom. Ese es completamente gratis. Entonces, ese lo, lo pueden bajar. Toma, toma su tiempo, ¿no? Procesar las imágenes. Sin embargo, si vienen de, de teléfono, tal vez no tome tanto, va a depender de la computadora que tenga. Pero son esos tres. Ok. En un momento lo comparto por el chat de, de YouTube. porque no puedo, no puedo copiarlo, pero ahorita lo comparto. Sí, no te preocupes. Dice, creo que había una pregunta que dice que si recomiendo estudiar animación. Si tienen la posibilidad de entrar a una escuela especializada, sí lo recomiendo. no solamente por el hecho de estudiar, sino por el hecho de estar rodeado con gente que va a compartir ese campo contigo. Y al final de cuentas es muy importante trabajar en equipo, ¿no? Entonces, yo sí recomendaría que estudiaran. Yo, yo lo he hecho de manera autodidacta, pero que es posible también, es una, es una buena forma de hacerlo, ¿no? Pero si tienen la posibilidad de estudiar, pues yo recomendaría que sí lo hicieran, ¿no? Busquen una buena alternativa, una buena escuela. Por lo regular son escuelas en las que hay que pagar una buena mensualidad, pero bueno, si se puede hacer, sería la mejor. Exactamente. Mencionabas que únicamente en la facultad de artes diseño, tú tomaste animación como un taller, pero realmente no hay una carrera que se enfoque a la animación, bueno, en el caso de la UNAM. Me imagino, como mencionas, que no hay como escuelas públicas que se dediquen a la animación. sí, lo que pasó en la facultad fue que había esta clase optativa de animación y los maestros no es que entendieran animación, sino que entendían como el proceso de lo que se hacía, ¿no? Entonces ellos te acercaban a este tipo de cosas, pero no era como una clase de animación como tal. y sin embargo yo como estudié la carrera de artes visuales, ahí es donde no estaba, pero en la carrera de diseño sí hay una aproximación más real a la animación, ¿no? Por lo que puedo entender que pasaba, ¿no? Pero, o sea, es una alternativa y lo bueno de eso es que no te enfocas solo a la animación, sino que aprendes muchas cosas, ¿no? O sea, yo aprendí escultura, dibujo, y un poco de fotografía ahí, ¿no? Entonces eso es bueno y por supuesto que va a servir para lo que quieras hacer de animación, ¿no? Claro, siempre es importante tener conocimiento de diferentes ámbitos, como mencionas, ¿no? De la escultura, de estar modelando, del uso de programas, hasta del uso textil, ¿no? Del diseñar vestuario, de saber coser. No sé. Sí, por ejemplo, hay un programa que se llama Marvelous Designer que es específico para hacer ropa, ¿no? Normalmente es difícil, digo, puedes esculpir la ropa, ¿no? Pero es difícil como tener esa sensación de que está hecho de tele, ¿no? Entonces hay un software específico. Para los que hacen stop motion, literal, hay sastres para los personajes, ¿no? Ya a manera más profesional, por supuesto, que si no tienes un presupuesto, tú los coces y te picas los dedos con la aguja, pero sí, o sea, cada uno de los ámbitos tiene su especialización. El escribir un guión requiere una carrera de escritor, ¿no? No es tan fácil. No es que no se pueda hacer, pero hay gente que se profesionaliza en cada uno de las etapas de la producción, ¿no? Solo de modelado, solo de animación, o solo de las texturas, o etcétera, etcétera, ¿no? O sea, si estudias pintura o dibujas, funciona para que hagas un proceso de toda la animación, ¿no? Entonces, yo como generalista no es que sea profesional en todas, sino que me aproximo a todas, más bien, ¿no? Entonces, esa es una cosa que los generalistas en el pipeline, por ejemplo, pues están ahí de comodín, ¿no? Si se necesita tal cosa, te pasan los archivos y tú se los preparas para el siguiente, para el siguiente artista, ¿no? Entonces, más o menos así va la cosa. Claro. Nos preguntan que qué opinas de las animaciones independientes de YouTube. Pues normalmente a mí me gusta cierto tipo de animación, entonces yo no soy como tan fan de Disney ni de Pixar, este, pero hay animaciones que son muy buenas, hay otras que son muy repetitivas, ¿no? Que justamente como que toman este canon de cómo se cuenta una historia y así y se vuelven predecibles o técnicamente no me gustan, no sé si se refiere a una en específica, pero hay animaciones que aunque están como mal hechas, son muy divertidas y las puedes ver nada más por el simple hecho de que son divertidas, ¿no? No es como que te tengas que clavar en la técnica, ¿no? también funcionan así como como animación trashy, le dicen. Rápidamente nos podrías mencionar las diferentes técnicas de animación que existen, ya que la pregunta fue algo abierta. Ok. ¿Y cuál has utilizado? Ya, pues, pues yo lo divido entre 2D y 3D, ¿no? 2D puede ser desde dibujo a mano, dibujo en la computadora, puede ser como recortes de papel, ¿no? O sea, está el stop motion que es como tener a un personaje y moverlo foto por foto, está la pixelación que es utilizar a personas, o sea, como hago esto, me tomas una foto, esto, una foto, una foto, ¿no? Entonces, si han visto animaciones donde hay como objetos moviéndose, esas son las pixelaciones, está como el 3D, puede ser desde los Avengers hasta Coco de Pixar, ¿no? O sea, todo eso entra dentro de la animación 3D, pero ahí ya son como los estilos, ¿no? Es hiperrealismo, es ya entramos más como al tipo de arte o al concepto que se está llevando, ¿no? Sí, son muchas técnicas en realidad. Exactamente, que no acabaríamos el día de hoy. Daniel, vamos un poquito sobre tiempo, pero me gustaría invitarte a que te quedes al final de la conferencia, tenemos otro ponente, entonces, si gustas quedarte, igual yo sé que van a surgir muchas preguntas para ambos, entonces, si es posible, pues junto con el siguiente expositor, pues contesten las preguntas, hay varias preguntas que tenemos tanto en YouTube como en el Zoom, pero estoy segura que con el siguiente expositor se van a ir aclarando algunas, por eso no di lectura a todas, pero al final me gustaría que nos acompañara. Claro. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias a ti por acompañarnos, por haber aceptado la invitación y por todo lo que nos ha aportado el día de hoy. Y bueno, no me despido, aquí seguimos y te voy a dar la bienvenida a Elías. Elías. No sé si se encuentra Elías ya. Hola, hola, ¿cómo están? Aquí andamos. Hola Elías, bienvenido. Elías, quiero comentarte, contamos con la presencia de la directora Guadalupe Luna, la subdirectora Tania, la maestra Araceli, la maestra Romina, y perdón, si omito, algún otro de mis compañeros y bueno, estamos dentro de la comunidad de la Escuela Secundaria 302. Permíteme primero leer tu semblanza para dar inicio a tu presentación. Muy bien, buen día a todos. Ok, no estoy compartiendo la pantalla, ¿verdad? Permíteme un segundo. Listo. Ahí está. Muy bien. Pues Elías Orozco Correa es licenciado en diseño y comunicación visual con posgrado en artes visuales con experiencia profesional de más de 15 años en televisión y cinematografía. Principalmente en animación por computadoras para series y películas animadas. Su trayectoria profesional comienza desde el 2001 en donde participa como artista de escenografía y posteriormente como director de arte para el largometraje de acción Viva seis días en la oscuridad en el 2003. Protagonizado por Glúbica Paleta con actaciones de Gustavo Sánchez Parra, Darío Pepié y Hugo Stiglin entre otros. Posteriormente al terminar su formación profesional enfocada a la animación multimedia inicia en el 2005 como diseñador y animador de Moción para diversos programas y contenidos gráficos en la televisora Canal 22. La inauguración de perdón la incursión en el medio de televisión y el cine de animación inicia en el 2006 para el estudio mexicano Anima en donde participa como supervisor de composición en la creación de la existosa serie El Chavo Animado del 2006 al 2014 con una duración de diez años y siete temporadas este mismo mismo cargo participó en otras producciones hablado participaciones como Hablando Sola del 2013 al 2014 El Chapulín Colorado del 2015 al 2016 El Séptimo Caballero del 2016 entre otros Como compositor digital destaca su colaboración en series como Tinex Fidital Dropbox del 2013 al 2014 y La Leyenda de Netflix del 2017 así como el largometraje animado de La Leyenda del Charro Negro en el 2018 El Santo contra la Tetona Mendoza del 2012 y Kung Fu Mago en el 2010 Su participación como artista en Layout para este estudio comprende la Liga de los 5 en el 2018 y ahí viene el Cascarrabia en el 2018 también Don Gato y su Pandilla en el 2014 pero el año en el 2019 emprendió un nuevo camino en la industria de BFX al ser parte del estudio Morbine Picture Company Technicolor y se muda a Montreal Canadá para participar en los largometrajes de acción Viva Do Little en el 2020 y Cat en el 2020 de igual forma como artista de Layout y Rotoscopia en 3D respectivamente actualmente colabora desde el 2020 para el estudio de Mighty Animation con sede en Guadalajara México como supervisor de composición digital para diferentes series animadas de Nickelodeon Atul Smith y Cartoon Depot Bien muchas gracias Elías pues te cedo la palabra y bienvenido Tenía silenciado gracias Marifer pues buen día a todos muchas gracias por la invitación felicidades a Fernando por la exposición muy completa pues a mí me gustaría primero ya vimos bastante este amplio ¿no? como de que se trata más o menos la animación para los chicos que no estaban muy informados o que no ven muchas caricaturas o muchas películas yo creo que todos vemos pero no todos entendemos cómo se hacen las cosas ¿no? es lo interesante yo creo que de estas charlas para empezar a mí me gustaría pues verles sus caritas chicos saber de qué de qué años son que prendan un momentito el micrófono a lo mejor o la cámara saludarnos y este y empezar a platicar un poquito de mi trabajo ¿qué les parece? muy bien ya lo siento un poquito más más cerca bueno hola a todos ya les veo sus caritas si si tienen chance este quedarnos así un ratito sale y al ratito platicamos entonces voy a tratar de hacerles un un pequeño resumen que espero no sea muy muy técnico ni muy cansado este que sea más bien claro y que y que y que entiendan un poquito de qué se trata esta parte de la animación o del proceso de animación al que yo me he dedicado algunos años y después que surjan en ustedes algunas algunas inquietudes o preguntas si a alguno de ustedes les les interesa estudiar esto o simplemente saber cómo se hace y bueno para empezar les voy a compartir mi pantalla y me dicen ustedes cuando la vean listo ya la podemos ver listo bueno como ya escucharon un poquito gran parte de mi trabajo ha sido ha sido una parte de todo este proceso que ya que ya les hablaban hace un rato de la animación que es muy largo algo a lo que nosotros le llamamos el pipeline o la tubería en español de cómo se hace una animación es un proceso muy grande muy largo y que comprende varias especializaciones desde que se dibuja a los personajes hasta el acabado final donde se ponen efectos donde se edita y esto en general para la mayoría de las películas ya sea que tengan animación o no pero en particular las que tienen poca animación o son completamente hechas por computadora pues tienen varios procesos y para estos procesos se necesita gente con habilidades y con estudios bastante variados en mi caso yo estoy les voy a hablar primero de uno de los procesos casi finales de la animación que se llama composición digital y que con algunos ejemplos vamos a ver más claro de qué se trata pero les digo que es como la integración de la caricatura ya sea caricaturas para televisión para series animadas o para cine y ya sea animación en 2D que son dos dimensiones que son estos dibujos digamos más planos para entenderlo más fácil o 3D que son estas otras caricaturas en donde podemos ver al personaje y los escenarios de manera mucho más realista de lo que nos hablaban hace un rato ya 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 este dibujado en tres dimensiones para ambos procesos se necesitan para ambos tipos de animación se necesitan diferentes procesos el de composición digital cambia para ambos pero les decía básicamente es la cuestión de integrar la animación es decir los personajes con los fondos hacer como una especie de sándwich para que esto se integre y se vea mejor entonces vamos a ir rápido esto es más o menos el pipeline o el flujo de trabajo que les decía aquí podemos ver de izquierda a derecha como como empezamos les hablaban hace rato del guión el storyboard que son los dibujitos para entender el guión el guión es la escritura de la historia digamos el storyboard es esta historia llevada a dibujos para entenderla ya un poco más cómo se vería en la televisión o en el cine se diseñan los personajes tanto los personajes como los prop etcétera esto es esto es algo resumido para para 2D puede ser mucho más vasto el flujo de trabajo hay un departamento que se llama color otro que se llama iluminación que pues como saben es darle colorido a todos los personajes de acuerdo a una gama predeterminada a un diseño de arte que todos tengan siempre el mismo color de cabello que la luz le pegue a todos en cierto lugar etcétera la dirección de arte que si han escuchado hablar en las películas abarca para la animación 2D la cuestión de todos los fondos de los fondos y los escenarios déjenme abrir la pantalla es decir si hay una casa atrás si hay una montaña el piso todo eso es todo eso es el arte de la caricatura ¿no? de la animación los fondos aquí hay un aquí hay un seguimiento que se llama que se llama script que tiene que ver con la continuidad de que sea un mismo estilo ¿no? tanto en el color como en los fondos etcétera todo esto pasa por una dirección de fotografía que es más o menos como si hay cámaras reales es decir cámaras en computadora que imitan a las reales se va haciendo todo una una un proceso de colocación de cámaras o bien de composición en cuadro ¿no? que esto es esto lo vamos viendo desde aquí de storyboard para esto nos ayudamos de un animatic que es ordenar la caricatura una vez que se diseñan los personajes en la computadora y se les empieza a dar un poco de movimiento o ya sea estáticos este se empieza a ver más o menos cómo va a quedar hasta que llegamos a ya digamos a mover a los personajes que es la animación que también viene por muchos otros procesos de limpieza de algo que se llama este rigging les hablaban hace rato que es ponerles huesos a los personajes etcétera en la animación 3D por ejemplo se puede dividir en quién anima el cabello quién anima la boca ¿no? lo que conocemos como lip sync quién hace los ciclos de caminado etcétera y de aquí ya vamos entrando a la parte final del proceso una vez que se anima que es el de integración que es aquí donde figura lo que yo hago que es la composición digital que también tiene sus propios procesos ¿no? y que tiene que ver como les decía la integración tiene que ver con todo lo demás tomamos la animación tomamos los fondos tomamos los VFX hacemos iluminación etcétera e integramos toda la caricatura ¿no? la integramos y si hay que recolocar personajes en el escenario eso es justamente lo que lo que hacemos poner cámaras ¿no? hacer movimientos de cámaras o por ejemplo si hay un temblor o un golpe hacer efectos efectos en como que se mueve todo ¿no? movemos el escenario tal cual o la imagen para que se vea como que alguien saltó o como que tembló etcétera todo esto se llama VFX en el 2D casi siempre se hace en este proceso de composición digital o de VFX y en las caricaturas o películas 3D está todo muy separado ¿no? hay departamentos muy específicos para cada para cada proceso aquí dice es el proceso de integración y ensamblado de imágenes lo que ya les ya les comentaba para tener un compuesto 2D o 3D fijo o en movimiento bueno cosas más técnicas existen dos maneras de hacer dos programas que funcionan un poquito diferente que es que se llama en base de nodos y en base layers o capas esto es bastante específico pero básicamente es es una herramienta que funciona un poquito diferente pero que se trata les decía de hacer el compuesto o el sándwich hay diferentes programas como como Blender como Fusion que son los que trabajan en base nodo y esto quiere decir que digamos que tenemos como un árbol genealógico no sé si los han visto con varias ramas y entonces cada ramas cada una de estas ramas por ejemplo este es un fondo o un efecto este es otro fondo no sé si lo alcanzan a ver ahí demasiado aquí el personaje todo está por separado todo lo hacemos por separado y hay cuestiones de de corrección o de renders de diferentes tipos de iluminación que eso es otro tema bastante amplio y todo se va uniendo por 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 flechitas digamos por conexiones y hace que se sume todo lo que vamos haciendo que son efectos que es poner otras capas se sume y vayamos interconectando así más o menos trabajan los de los de base nodo y los de base layer o capa este tenemos todo como en una línea no una cosa encima de la otra y y y así es como se va integrando les decía es más más aproximado a un sándwich no como si le pusieran este en lugar del jamón y del queso y de la crema y la mayonesa y los pepinillos cada una de cada uno de estos ingredientes fuera un personaje este un color una capa una viñeta lluvia truenos etcétera así hasta que tienen un gran sándwich ¿no? el programa que más se usa para hacer esto es After Effects o es el que yo utilizo que también que también ya tiene este programa esta esta función de de trabajar en nodos pero también se trabaja en layers que es lo que les decía todos estos son jamones se hagan de cuenta y estos son este la lechuga y así y esta la tapa del jamón y bueno y así es como como funciona el de el de base layer esto es un poquito de ya algo más específico de cómo cómo funciona el el proceso de composición que nos lo vamos a saltar para no aburrirlos pero tiene que ver con qué tipo de de media le decimos nosotros o materiales que entiéndase los jamones y los pepnillos utilizamos para ir componiendo les voy a enseñar un trabajito un poquito eh ya viejo digamos que hace como 5 años que estuve supervisando no sé si alguno de ustedes lo vio que es el el chapulín colorado o el remake o la la puesta en animación del el chapulín colorado que hice hace varios varios años para para el estudio anima eh vamos a verlo un poquito más con ejemplos para que sea más claro aquí arriba tenemos ya el sándwich visto desde arriba todo integrado y se y se alcanzan a ver aquí estos son los los layers o las capas ¿no? los jamones entonces aquí de atrás para adelante de izquierda a derecha pueden ver el cielo aquí hay una capa como de bruma o lluvia aquí están los murciélagos por acá hay árboles otra capa de árboles etcétera eh los árboles de hasta enfrente todo esto nosotros lo conocemos como multilayer o multicapas eh y así se trabaja cuando ponemos cámaras 3D es decir una una simulación de cámara en el escenario en donde a pesar de tener objetos en dos dimensiones nada más o sea si ven si ven estos murciélagos no tienen pancita ¿no? o sea son esta es la animación 2D justamente como una hoja de cuaderno aún así nosotros los podemos dividir en capas con cierta distancia entre ellas es decir el el las estrellas el cielo está hasta atrás muy atrás muy atrás de los murciélagos esto al poner cámaras nos va a dar aquí está la camarita si se fijan nos va a dar un efecto que conocemos como parallax o paralaje que es una manera de imitar cómo ve el ojo humano o cómo ve la cámara real de cine o si ustedes ya ya usan celular algún día caminen un poquito con el celular en sus ojos o sea viendo la pantalla activando la cámara y digamos cerca de algún de cosas que tengan a sus lados como árboles como la pared y van a ver cómo se mueve más rápido que la pared del fondo o que su mamá que está hasta el fondo esta diferencia de movimiento es algo que sucede en la realidad y se llama paralaje que es obviamente la impresión de que los objetos que tenemos más cerca a los ojos pasan más rápido al avanzar o al avanzar nosotros y los que están al fondo se ven más lento si nosotros reproducimos esto en la animación pues vamos a tener escenas un poquito más realistas y esto depende mucho del estilo hay caricaturas que buscan esto como no sé si han visto la leyenda de Cora o Avatar o cualquier película en 3D que usan como estas cámaras 3D y otras que no les interesa esta cuestión como South Park o como los Simpsons que no se no hacen mucho esta los Simpsons en la película sí pero si se fijan cada una de estas capas tiene una distancia ¿no? entonces por ejemplo aquí tenemos la capa de la lluvia les decía la capa de los murciélagos en 2D la capa vamos de atrás hacia adelante la capa de unos árboles y así podemos hacer todas las capas es decir yo puedo según el arte es esto o los fondos justamente esto es lo que yo tengo para trabajar a mí a mí esto me da un artista de fondos así como el animador me da las caricaturas es decir a los personajes y el artista de VFX me da los efectos como la lluvia digamos ¿no? los truenos cuando hay y cuando no uno tiene que generar esos efectos esto yo lo podría dividir en todas las capas posibles es decir una capa para toda para todos estos arbolitos del fondo para la bruma para las nubes para la luna para las estrellas para el castillo etcétera dividirlo en todos los que yo quiera y entre más divida y más se pare se va a ver más este efecto que les digo de movimiento entonces este es el resultado final con composición si se fijan la lluvia ya tiene como cierta esta borrosita ¿no? como la podríamos ver un poquito más en la realidad el movimiento de los de los de los murciélagos está está también con algo que se llama motion blur que es si ustedes acercan su mano a los ojos van a ver que se ve borrosa ¿no? así rápido como se fueran a pegar pero sin pegarse este tipo de efectos los tenemos que recrear en composición porque no vienen así en un en un como los como se hace la animación normal no incluye este tipo de efectos ¿no? de realismo y se tienen que hacer en este proceso que yo hago este es el resultado si se fijan ya se hacen muchas cosas como que las nubes avancen como que la lluvia se desenfoque como que la cámara se haga hacia atrás y en este movimiento de pullback de la cámara vemos como pasa un poquito desfasado los planos que les digo ¿no? este es otro ejemplo para para otra otra escena de de esta caricatura aquí tenemos sin efecto es decir los fondos tal cual más el personaje que ya lo paramos aquí en la escalerita ¿no? esto sería con efectos es decir ya se le da al personaje una sombra y unos brillos por aquí como para simular contra luz ciertas sombras que se pueden generar que se pueden como intuir que pasaría con esta con esta linterna por ejemplo ¿no? vemos que la pone en la cámara entonces hacemos otros un efecto que se llama flare que es cuando te encandila ¿no? una luz el sol o lo que sea ven como estrellitas o halos de luz si ustedes se fijan por acá este tipo de detalles tan chiquitos o que la luz tenga polvo o partículas todo esto se puede hacer en este proceso de integración o composición digital y mover cosas extras que no haya movido el animador como la lámpara por ejemplo o generar generar ciertas sombras aquí tenemos otro ejemplo este también es sin tratamiento sin acabado de composición solo está el fondo y el personaje ¿no? entonces aquí ya se da un poquito de integración de color ya no vemos como pues como una calcomanía que hubieran pegado ahí ustedes del chapulín en este caso sino que hacemos que se vea que se vea dentro de la de la escena ¿no? que las sombras le den en la carita que el rojo no sea tan brillante porque pues esté en un calabozo todas estas cosas las sombras de las cadenas etcétera es lo que tenemos que ir haciendo más este movimiento de cámara ¿qué hacen para divertirse aquí? digo porque no se ve muy animado el lugarcito más las sombras que se proyectan en la pared cómo le da la luz de acá de la ventana todo esto es el trabajo de parte del trabajo de composición digital si ustedes se fijan estas llamas tienen como una especie de de titileo ¿no? de la luz que se prende y apaga nosotros solo tenemos la llama la pura llama ¿no? animada y tenemos que hacer que interactúe con el fondo ¿no? digo porque no se ve muy animado es decir que se proyecte esa luz en la pared por ejemplo ¿no? o sea hay un personaje pues que se pinte tantito de rojo y ya esto va a depender del nivel de la animación del tiempo que tengamos para hacer la animación etcétera ¿no? para hacer el acabado de composición esto también ya tiene ya tiene algo de de composición o de efectos propiamente que sería todo esto que vemos atrás como como genera luces y sombras y también otras cosas como que se agarren bien los personajes que pisen bien ¿no? eso también es de las cosas que se cuidan en composición que esté que esté el personaje en la escala correcta es decir en el en el tamaño correcto respecto a los demás personajes ¿no? todo eso se hace en composición digital el movimiento de esta cámara perdón de esta de de esta lamparita y todo lo que podamos lo que podamos encender mover este integrar eso es lo que lo que hacemos en composición si se fijan aquí prende una un foquito una lamparita que no se ve y al prender pues genera esta sombra de atrás ¿no? todo esto va haciendo un poquito más rica la la animación aquí pues un efecto de para de los rayos ¿no? que se vea un poquito borroso el fuego no no si han visto una fogata recuerden que no se ve así como súper definida la llama hay que hay que hacer que se vea distorsionada ¿no? a veces saca como cierta bruma todo esto nosotros ¿de dónde lo tomamos? pues de la realidad ¿no? y cuando no sabemos tenemos que aprender a observar en general todos los artistas que nos dedicamos a la animación qué pasa qué pasa en la vida real ¿no? para para en este tipo de de momentos en donde tenemos que tomar decisiones decir ah pues la lluvia genera una bruma atrás ¿no? blanca o cuando lloro veo borroso ¿no? si ustedes tienen si tenemos un shot o una escena en donde estamos viendo a través de los ojos de los personajes ¿cómo vería el personaje cuando llora o cuando cierra los ojos? no se ve completamente negro si cierran los ojos se ve como como rojo en medio como negro a los lados etcétera todo este tipo de cosas nosotros desde que estamos estudiando vamos abriendo como la percepción a entender más cómo funciona la luz ¿no? en la realidad cómo funcionan las sombras y esto nos va a ayudar a tomar ciertas decisiones las estrellas ¿no? si se fijan las estrellas prenden y apagan de repente si ven al cielo pues no es que pase eso es que lo así lo percibimos y entonces para una caricatura digo ah pues las estrellas las voy a prender y las voy a apagar para que se vea más como yo lo veo ¿no? etcétera entonces necesito algo más que el agua aquí agregamos un poquito de movimiento al agua como de de ondas cuando hay un trueno cuando hay un trueno como que prende y apaga la luz ¿no? realmente eso es lo que pasa y entonces esto lo tenemos que reproducir digamos estos reflejos que se llaman flare los disparos ¿no? de la pistola algo tiene que pasar ahí tiene que brillar más cuando entra la luz tiene que encandilar ¿no? tenemos que hacerla muy brillante etcétera este es un ejemplo de 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 cómo funciona el esta parte ¿cómo funciona el pipeline o el proceso de el flujo de trabajo para la composición digital déjenme volver con ustedes ya ya estamos acá bueno ahora lo que quisiera ponerles de hecho me salté me fui muy rápido a lo a lo técnico vamos a a descansarlo tantito para igual igual estuvo bien porque ahora que que saben más o menos cómo es la composición digital ¿no? insisto una integración un sándwich de cosas un sándwich de capas les voy a poner un una una muestra rápida de 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 trabajos de durante muchos años que he hecho de películas tanto películas como series como quizá algún comercial o algo que haya por ahí y con la finalidad más bien de que de que vean las qué tipo de caricatura ¿no? de que hay muchas cosas mexicanas hay otras este del cine este de otros países etcétera y me gustaría que lo vieran imaginándose que que eso llegó a a como lo están viendo ¿no? de colorido y y en ese terminado alguna vez estuvo muy plano ¿no? es decir personajes y fondos así sin sin mucho chiste digamos ¿no? sin mucha sin mucho efecto y como llegó ahí pues es con todo este choro que les di antes de 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 metiendo y metiendo efectos ¿no? de eso se trata la la composición entonces a ver les voy a poner ok primero les comparto pantalla perdón compartida y ahora si me ven ¿cierto? sí sí te vemos muy bien gracias la voy a poner a full lo siento están las personas ¿no? es esta loop rúder ¡Gracias! 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 Voy a parar hasta ahí porque este es otro proceso que les voy a explicar un poquito más adelante, otra parte del proceso de animación que hago. Y me gustaría detenerme un poquito ahí, voy a repetir, voy a dejar aquí en pantalla esto, denme un segundo. Ahora sí me gustaría que... Perdón, es que tengo... hay muchos escritorios abiertos. Bueno, me gustaría, les decía aquí, pararme un poquito en este demo, hasta donde lo dejé, es algo del proceso de composición. Y este... aquí está, no lo encontraba. Y lo voy a volver a poner, pero sin audio, me gustaría que abrieran tantito sus micrófonos, o igual por el chat, lo vayamos viendo juntos, y me gustaría que me dijeran si notan... en esta parte de la composición. Bueno, primero si reconocen algunas de las caricaturas, si las han visto, si les gustan o no. y después... ver qué parte de todo esto... ¿creen ustedes que se haya hecho en el proceso de composición? o les voy diciendo... o les voy diciendo... ¿escucho un sí? Sí. Sí. Muy bien. Bueno, está un poco rápido, ¿no? Pero... ¿han visto algo de esto? Son muchas caricaturas mezcladas, para televisión, series, animadas, hay películas, hay cosas para internet, por ahí alguien hablaba de animación para YouTube, ¿no? Aquí hay cosas para YouTube. Seguramente han visto El Chavo, ¿no? O El Chapulín, o no les tocó, no lo sé. Las leyendas, que está en Netflix. Bueno, esta es una película, se la hace tiempo con Fumagú, esta de luchadores, la AAA, Don Gato. Hemos visto todo esto. ¿Reconocen algo de lo que les hablé de la composición? ¿O nos vamos como poco a poquito viendo detalles? Por ejemplo, les decía que tenemos que dividir los objetos como este confeti en planos, para que pasen atrás o adelante, ¿no? Estos que se ven borrosos, están adelante de la cámara. Las sombras que se reflejan, estas sombras del piso, también se hacen en composición. Este barrido de la pantalla, ¿no? Es un efecto de composición. Estas cámaras 3D, es una combinación de escenarios en 3D, como lo que vimos hace rato, con animación 2D, es decir, esto es plano, esto es como una hojita de papel, y estas casas tienen 3 dimensiones, es decir, si ponemos una cámara, las podemos ver de arriba, de abajo, de al lado, de todo lo que se haya modelado, ¿no? Y aquí hacemos una integración 2D con 3D, y el trabajo de la composición es de que trate de verse integrado, ¿no? Estos rayos, las nubes aquí en diferentes planos, este trueno, ¿no? ¿Se acuerdan que les hablaba de los truenos? Que se ve como que las luces se prenden y apagan. Las hacemos con diferentes pantallas blancas, ¿no? Sólidos blancos, sólidos negros. Y pues la magia es que al verlo rápido, lo veamos como real, ¿no? Lo más real posible, o en el estilo que se esté haciendo la caricatura. Aquí a este personaje lo vemos muy cerca de nosotros, y pues se ve borroso, ¿no? Es lo que pasaría si ponen su dedo cerca de su ojo y cierran uno. Háganlo. ¿Se fijan que el dedo se ve súper borroso y lo del fondo se ve bien? ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Pues hagan, este es el dedo, ¿no? Este es el dedo. Si ustedes mueven su cabeza ahora, hacia la izquierda o hacia la derecha, el dedo rápido se va a ir hacia la izquierda o a la derecha. Y la tele que tengan en el fondo, o la compu, pues casi no se mueve. ¿Lo logran ver? Si mueven ustedes su cuerpo o su cabeza, dejen el dedo fijo. ¿Me ven? Ah, no, ¿verdad? Porque está la pantalla afuera. Exacto. Se fijan muy cerca su dedito del ojo, aquí en su nariz. Ahora muevan su cabeza, izquierda o derecha. Y su dedo se va a izquierda o derecha, ¿no? Casi lo dejamos de ver. Y la computadora, ¿dónde se quedó? En su mismo lugar, ¿no? Esto se llama paralaje o desfase de planos. Y esto es un efecto que se usa mucho en, que le decimos truquear, ¿no? De truco o imitar, porque esto no pasa en la animación si no lo hacemos posible. Es decir, si yo no muevo realmente al personaje para la izquierda o para la derecha, más rápido que las montañas, que los árboles o que las nubes, ¿no? Cuando ponemos una cámara, la cámara del programa ya lo hace automáticamente. ¿Sí? Es como su celular, ya lo hace. Pero nosotros lo tenemos que simular, ¿no? Entonces, se fijan, la cabecita del personaje, que sería el dedo, se va mucho más rápido hacia la derecha, se sale incluso del cuadro, ¿no? Y se mueven menos las montañas, ¿no? Estos destellos, esta cámara, efectos del fuego, de la bruma, les decía, estos acercamientos de cámara que se ven como borrosos cuando una cámara entra rápido. Ustedes movieran su cabeza rápido otra vez. Es que yo así me ayudo, ¿no? No sé cómo se va a ver, lo hago con mi celular o con mi vista, ¿no? Y veo, pues se ve borroso tal, ¿no? Entonces, hago que por la computadora lo hago borroso, ¿no? Si se abre una puerta, tengo que hacer que la luz entre, ¿no? Por ejemplo, y que el personaje se ilumine diferente, que se generen sombras, etcétera, ¿no? Son muchísimas cosas que uno puede ir intuyendo, y el trabajo de la composición es sugerirlo, ¿no? Proponerlo y decir, ah, se ve... Ya que al director, y el director dice, eso sí me gusta, esto no, esto se queda, este zumba que está bien, estas sombras más duras o más claras, etcétera, ¿no? Aquí hay diferentes tipos de animación, les decía 2D nada más, 2D con 3D, fotografías con animación, video real con animación, todo eso lleva a una integración que se llama composición digital. Esto ya lo vimos, ¿se acuerdan? Ahí se ve cómo entra el efecto, digamos, o la composición, ¿sí? Yo recibo esto así, y a través de muchas capas logro este otro acabado, ¿no? Que les decía, intenta ser más realista, más. Aquí, por ejemplo, pues metemos bruma, el polvo, las luces, prendemos esta lamparita, el fuego, los rayos que ya vimos, todo eso es lo que lo que tenemos que ir proponiendo en composición digital. Yo creo que las leyendas por ahí ya las vieron en Netflix también, Kung Fu Magu, creo que por ahí pasa en Cartoon Network, Don Gato, que ya hay dos, dos partes de Don Gato. Esto es 3D, esta es animación 2D con personajes 3D, y algunas animaciones 3D, esto se llama El Santos, es solo 2D, y es otro tipo de animación, esta animación se hace dibujada con el lápiz cuadro por cuadro, ¿no? Diferente a esta otra animación que hemos visto del Chapulini del Chavo, que se hace con un proceso que se llama Cutout, que es más mover esqueletos, ¿no? de los brazos, con un control. Esto se dibuja casi todo cuadro por cuadro, y tiene otro acabado, ¿no? Un poquito más como de caricatura, de cómic, ¿no? Eso depende del estilo, la producción, el director, etcétera, ¿no? Se va definiendo qué tipo de animación. Y bueno, ahorita entramos en lo de layout, me apuro. Les voy a pasar... ¿Hasta ahorita alguna duda o me sigo? Me sigo, entonces. Este quiero enseñarles... Sí, esto. Les voy a enseñar... Algo de lo... Ah, no, esto es layout, perdón. Esto les voy a enseñar rápido. Listo. Quiero que vean este clip sin... Casi sin composición. Tiene ya algunas cosas de cámaras y de paralaje, esto que les decía, de ir poniendo muchas cosas como en sándwich, que van a dar cierto movimiento. Pero no tiene sombras en los personajes, no tiene luces. No tiene efectos en los rayos, ¿no? Bueno, se me fueron algunos. Y tampoco tenía nada de movimiento de estos edificios. Es más, esto es un tipo de composición que se llama 2.5, que yo solo tengo una hilera de árboles, una hilera de edificios, de montañas y un cielo, ¿no? Y entonces yo tengo que ir construyendo, haciendo como una maqueta, ¿no? En donde duplico los rascacielos, estos edificios de enfrente y los voy poniendo como una cajita en planos, ¿no? Y después pongo una cámara, hago que la cámara vaya moviéndose hacia atrás, siguiendo al personaje, que el piso se mueva, si se fijan, el piso está fijo, ¿no? Pero como la cámara va hacia atrás como en un carro, ¿no? En algo que se llama pull-out o dolly-back, pues tendría que moverse todo el piso, ¿no? Junto con los personajes y bueno, y después ver cómo se vería el humo, cómo se verían los rayos, etcétera, ¿no? Y ahora quiero mostrarles lo mismo, pero ya con composición. Esto ya tiene unos shakes de cámara, pongo loop, que es decir, el movimiento como de temblor de la cámara para cuando dispara, por ejemplo, se mueve tal cual, ¿no? Se vibra. unos efectos de rayos como de velocidad. Aquí el piso va corriendo en un ciclo. Estas rayas van corriendo para que se vea un poquito más realista. Se hace que el cielo tenga un destello muy fuerte cuando dispara, las sombras en el piso, si se fijan, hay luz en los personajes aquí arriba, ¿no? Esto les decía en una caricatura o en una animación 3D, la iluminación se hace aparte, ¿no? Hay todo un departamento que ilumina, todo un departamento que hace sombras, etcétera. En composición 2D casi se hace todo esto solo en el departamento de composición, es decir, los efectos, la iluminación, mucho del trabajo de sombras y ya propiamente los efectos de composición que son los destellos, ¿no? la integración y acabado, ¿no? Aquí si se fijan también va a haber sombras en el piso, les decía, el humo es un poquito difuminado y se ve como como si fuera de ensueño, ¿no? Como con otros colores, las piedras que se acercan al efecto rayo, ¿no? No sé si alguien lo notó, pero aquí está. Las piedras cuando se acercan a la cámara, pues así las vemos, ¿no? Como borrosas. La cámara que entra y sale, que se aleja, todo eso hace que se componga ya la escena para su acabado final. Después de este proceso, ya viene la edición de la caricatura, ¿no? Ya donde se hacen los cortes, se agrega el audio y por eso les decía que es casi un proceso final. El de composición, ahora les quiero seguir mostrando lo que estábamos viendo. ¿Qué era? Y hablarles muy rápido de otra parte de mi trabajo que se llama Layout. Bueno, hasta aquí alguien tiene una pregunta de composición rápida, si no, al final nos vamos a las preguntas. Ya quedó más o menos claro, ¿no? Cámaras, personajes, planos, esta nieve, por ejemplo, se genera, se puede generar en composición en programas de partículas, ¿no? Y se añade en este proceso de composición. Ahora, otra parte del proceso que se llama Layout, que también es algo de lo que he hecho los últimos años, significa básicamente la posición de los personajes a cuadro en relación a los fondos, ¿no? Y la colocación de las cámaras. Esto como una especie de storyboard, ya habían visto lo que era el storyboard, que es el dibujo, después viene la animación y se coloca al personaje, ya sea que esté fijo o en movimiento y los fondos. El Layout lo que va a hacer es que este cuadro sea el final, ¿no? Y hacer una aproximación de cómo se vería ya con la animación final. Entonces, dependiendo de la producción, se hace Layout en 2D o en 3D y se meten cámaras, sí, cámaras, ¿no? Al programa. Las cámaras ya las podemos mover y podemos darle una ayuda al animador de cómo se vería, ¿no? Dónde estarían los personajes, se compone exactamente con reglas de composición, otro tipo de composición que es más bien el encuadre, ¿no? Es la misma palabra para dos cosas, el encuadre o la integración. Entonces, aquí para Layout, que es un proceso mucho más atrás, ¿no? En la preproducción, mucho más atrás de la composición de la que les hablé, esto es antes incluso de que se animen los personajes o incluso de que se diseñen. Aquí se hacen modelos en 3D estáticos, ¿no? Se mueven apenas poquito para ver ciertas posiciones, pero todavía no se animan, ¿no? Incluso pueden ser animados en 3D o en 2D y se hace un poquito de fondo del escenario para ver cómo quedaría. Eso es el Layout y el Layout sirve para que una vez que se anime eso tengamos de referencia, ¿no? Dónde iban los personajes, cómo se animaban y cómo se va viendo la caricatura. Entonces, Entonces, si ustedes lograron notar ciertas cosas, este es el storyboard, o esto es algo que, sí, storyboard, después se hacen como previs, ¿no? Previsualizaciones ya con algo de 3D, esta caricatura se llama, ahí viene cascarrabias, ¿no? En español le pusieron, les decía, estos personajes todavía no están bien animados, apenas son moldes, ¿no? O títeres, digamos, algo de lo que va a ir en el fondo que todavía no se hacía, pero aquí el trabajo de layout, del que les hablo, es justamente colocar la cámara, ponerle el lente, ciertas indicaciones de qué elementos van, aquí, por ejemplo, dice que la cámara se tiene que mover a la derecha y tiene que haber paralaje de lo que les hablaba, ¿no? Y cómo, y la que la cámara se tiene que mover de lento a rápido, de rápido a lento, etcétera, estas son mis indicaciones para los animadores y qué tipo de lente se tiene que usar, ¿no? Y entonces ya sea que yo mismo haga esto, o supervise al artista que me hizo este movimiento de cámara, ¿no? Este, ya cuando yo vea que la cámara se mueve chido, ya lo apruebo, ¿no? O ya lo mando y me lo aprueban a mí, el director de la película, y después de muchos otros procesos que van en medio, como la composición, este es el acabado final, ya está todo animado, todo compuesto, todo iluminado, ya está este fondo de atrás, que es un mate, o sea, esto es en 2D, es un dibujo, y todo lo demás es un modelo en 3D. Ya con todo el acabado, ¿no? Y las sombras, y etcétera. Para esta escena es más o menos lo mismo, primero hay algo súper elemental que es el storyboard, una referencia de la cámara que tengo por ahí, layout propiamente, con sus correcciones, y y la cámara, ¿no? Ya final. Como esto es un demo, está todo muy rápido, pero espero que me vayan entendiendo cómo pasa por muchos procesos, ¿no? El gris es el layout en sí, y el acabado final. Otro tipo de... ¿Se insertó? El layout. A ver. Esto es un trabajo más de ya composición con efectos, ¿no? Para otras películas. Otro tipo de acabado, ¿no? De luces. Y nos regresamos a la composición digital. Me debí haber parado después. Todo esto último es composición digital, de lo que ya hablamos. Incluso algunas animaciones de personajes que se llama, o de elementos que se llaman Motion Graphics, que es más movimiento de sólidos, de objetos, no tanto animación de personajes, ¿no? Que la animación de personajes es más... Este, tiene que ver con... Solo con el personaje, ¿no? Pero hay animación de muchas otras cosas. Animación de... Para un comercial, por ejemplo, pues, tienen que animar una Coca-Cola, o un... Unos fondos, unas letras, ¿no? Entonces, abarca mucho el trabajo del animador. A ver, les voy a enseñar ahora, dentro de este trabajo de Layout. Esta es una película que se llama... ¿Alguien sabe? Ah, La Liga de los Cinco. Salió hace poquito en cine, creo que por ahí ya está en televisión. Para esta película hice algo de Layout, que es esto último de las cámaras. ¡Dal tu probatita de México, eh! Y quiero que vean primero... ¡Dal tu probatita de México, eh! Ya el trabajo acabado. ¡Miserables! ¿Qué es esta brujería? ¡Dolores, ya! ¡Ahora sí, ya valiste! ¡No, ya no! ¡He traído la oscuridad eterna! ¡Tengo un ejército de gigantes! ¡Y ustedes ni siquiera pueden tocarme! ¡No! 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 Si se fijan, hay movimientos de cámara. Este es Shake que les decía. ¿Qué dijiste acerca de que no podemos tocarte? Hay personajes en primer plano borrosos, como les decía del dedo. Todo esto se va... Se le da el acabado en composición. Pero en Layout se coloca la cámara. ¡Dale! Me hubieran dejado algo. ¡Va! Se coloca la cámara y se define cómo... Cómo se va a ver el cuadro. La composición de cuadro. ¡No! No es rival para mí. Y bueno, esto viene... De esto, ¿no? De lo más básico. A su lado izquierdo tienen Storyboard, que es lo que tiene el artista de Layout para trabajar. Nada más esto. Después bajas personajes modelados, previamente modelados. Muy básicos, muy elementales. Si se fijan, esto no tiene todavía un acabado para nada, ni es la animación final. Pero tenemos que abrir los brazos, hacer movimientos, más o menos colocarlo como está aquí. De una manera muy sencilla, para que sea rápido. Y hacer la composición final, ¿no? La composición a cuadro, que es dónde debe estar cada personaje. Y después meter las cámaras y hacer los movimientos. ¿Qué tal tu probadita de México, eh? Quiero que vean el lado derecho, que es el Layout. ¡Dolores, ya! ¡Ahora sí, ya! Entonces se ubican los personajes. Se mueven los personajes, más o menos se animan. Exactamente como va esto. Y se van dando los tiempos. Se van dando los tiempos de cada toma. Aquí se integra este otro modelo, este otro personaje que es el movimiento, el Monumento a la Revolución. Y se le avanza, ¿no? Se le anima un poquito, justamente para lograr estos cuadros que nos están sugeriendo en Storyboard, ¿no? Y mejorarlos. En lo posible, o más bien en dependencia de... De ya cómo van a ser los personajes 3D. Entonces, si se fijan, es una especie de maquetación. Es como si tuvieran Playmobil, ¿no? Unos Playmobil. O unos muñecos y los estuvieran poniendo ante su celular, ante la cámara de su celular. Y colocándolos, que se vean bien a cuadro, ¿no? Con la referencia de... De los dibujos. ¡No! Mueven muñequitos tal cual, en el 3D. No, eres rival para mí. Salúdame a tus padres. Salúdamelos tú. Entonces, toda esta maquetación, colocación de los personajes y de las cámaras, es el trabajo de... De layout. Este... A ver si ya lo vimos. Aquí vamos a ver un poquito más de... De layout. Ya de comparativo de layout. Esto es para otra película que se llama... Ay, ahorita les digo saludos. Esto es la Liga de los Cinco, lo que les decía. Layout. Storyboard. Layout. Y por ahí se va a ver escena terminada. Espero. Aquí. Todo esto que les enseñaba del Monumento a la Revolución. Así quedó, ¿no? Pero viene de algo mucho más básico. Que es el layout o los Prevists, pero es fundamental para su look final. Y si se fijan, el layout está hecho en 3D. Y la animación en 2D. Entonces no puede quedar idéntico, pero es una base, ¿no? Sí hay objetos 3D como el Monumento a la Revolución. Porque es más fácil animarlo, en este caso, en 3D. Pero se pueden combinar las técnicas. Quisiera que vieran ya, por último, un poquito del trabajo ya, en este caso, 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 en este caso. Está terminado de algunas de las últimas películas en las que trabajé, justamente para este departamento de layout. Nos vamos un poquito rápido para irnos a las preguntas. Esta es la que les decía, que se llama, ahí viene Cascarrabias, o Here Comes the Grump. Ya final, ¿no? Ya como quedó la película. ¿Se acuerdan del castillo que les enseñaba, del dragón, que era gris? Esta sí, esta película sí es toda hecha en 3D. No, pero ya vieron de dónde viene, ¿no? De dónde proviene. ¡Cuidado! Ahí viene. Cascarrabias. Para lograr verse de esta manera, ya iluminada, ya con mucho color. Con movimientos de cámara, etc. Ahí viene Cascarrabias. ¡Ay, no! Están posteando comentarios horribles sobre usted, señor. ¿Cómo se atreve? ¡Ya, pero! ¡Ay, cuidado! ¡Ay, yo detesto el de la popó! Algo más reciente que hice para otro estudio internacional fue Doolittle. No sé si la han visto, es un remake de una película viejita, muy famosa, que se llama Doctor Doolittle, que habla con animales. Y esta es su versión ya reciente y con una animación muy avanzada, ¿no? Aquí el proceso de layout es un poquito diferente porque toda la película o la mayoría de la película es real, ¿no? Algo que le llamamos live action. Algunos escenarios, como si ustedes ven series de vikingos o de como Game of Thrones y todo eso, muchos escenarios ya se hacen todo en computadora. Pero los personajes, los actores, es real, ¿no? Muchos fondos son reales, muchos escenarios existen. Y en este caso los animales, pues no hay manera, ¿no? De estar haciendo hablar o actuar a una jirafa o a un perro. Entonces se modelan en 3D. Y es una combinación de live action, es decir, de real, con animación 3D. La parte que yo estuve trabajando es la de la animación 3D en el área de layout, ¿no? Como ya les expliqué, es colocar las maquetas, ¿no? Los muñequitos y las cámaras como base para todo lo que viene después. Y aquí pues un poquito es como enseñarles el truco. Me van a disculpar si me odian por esto. Pero pues ya van a ver de aquí en adelante, como ahora en Cruella, ¿no? Que es la que está ahorita en el cine y está de moda. Es que todo esto es irreal, ¿no? Los perritos, los dragones, obviamente. Pero tiene un equipo muy grande detrás, ¿no? De animadores que lo hacen posible. Lo interesante de saberlo es asombrarse aún más, ¿no? De este trabajo, de cómo se hace. Y no nada más simplemente creer que el perro era real. Las ballenas, todo esto se anima muchas veces. Entonces, no es para que se enojen conmigo y piensen, ah, ya no lo voy a ver igual. Vean lo mejor, ¿no? Porque hay un trabajo artístico muy grande atrás. Y pues justamente a esto se pueden, a muchas de estas cosas se pueden dedicar si ustedes decidieran estudiar algo de animación o de cine. ¡Ya vieron todo! ¡Sacan maletas! ¡No! ¡No es increíble! Puede hablar con los animales. ¡No es increíble! ¡No! ¡No es increíble! ¡Está bien tener miedo! ¡No! 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 ¡No es increíble! ¡Hola, Barry! ¡Hola, almuerzo! De algún modo Todos somos tal para cual Oh, what a wonderful world Eso fue The Little Y por último Vamos a ver un cachito nada más Participé un poquito en esta película Que se llama Cats Aquí lo que se decidió fue En algún momento En lugar de que estuvieran disfrazados Los personajes de gato Que fuera todo esto En computadora Para que se movieran los bigotes, las colas Las orejas, etc Y entonces lo que se hace Es una integración de la cara del humano A la animación 3D En esto yo estoy haciendo Algo que se llama rotoscopía Que es animación cuadro a cuadro De copiar el El movimiento real del personaje Obviamente sin Sin ser gato ¿Qué dice? Copiarlo cuadro a cuadro Con el modelo 3D encima Estos personajes que Estos movimientos y el baile De unos gatos Lo vas moviendo cuadro a cuadro Para que se vea mucho más realista Y esto fue para esta película Que se llama Cats Que salió hace poquito también Y entonces con estos movimientos que les digo 3D De los muñecos Acuérdense de los muñecos grises Con los que trabaja El artista de Layout Se ponen encima Y después Ese muñequito Que yo ya puse atrás Ya una vez con pelo ¿No? Con color Con la cola animada Todo eso Se le encima la carita O sea, hace un proceso Ahí ya Ya muy avanzado De De efectos especiales A lo que se dedican Exclusivamente Muchísimos estudios Y Y Y entonces Va a corresponder El movimiento Del 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 Personaje 3D Con el movimiento del actor Se va a empatar O a machar Le decimos Y entonces Bueno Estas películas Pueden tardar Dos o tres años A veces En hacerse ¿No? Por Por la gran cantidad De equipo que se requiere Y la gran cantidad De efectos Aunque luego No tenga nada De éxito Como esta ¿No? Ya depende De otras cosas No tenga nada ¡Suscríbete! Y bueno, vamos a dejarlo ahí para tener un ratito de charla. Hay otras cosas ya más recientes que estoy haciendo otra vez para animación 2D en el departamento de composición del que hablamos al principio. Déjenme dejar de compartir. Y ya son caricaturas para Cartoon Network, para Nickelodeon, caricaturas que todavía no salen, que no les puedo hablar mucho de eso. Ya vieron un poquito de una, de Rey Misterio, que va a ser para Cartoon Network, que es para la lucha libre. Pero algunas otras todavía se están por ahí armando, ¿no? Para otra división de Nickelodeon que se llama Adult Swim, que ya son caricaturas para más adolescentes y adultos. Como no sé si han visto Rick and Morty, etcétera, ¿no? Ya este tipo de caricaturas las estoy haciendo para un estudio mexicano que está en Guadalajara. Y pues bueno, que sepan con esto que hay muchísimo, muchísimo trabajo y muchísimas empresas que hacen mucha animación muy diferente, ¿no? Les mostré un poquito variado y que también hay muchos departamentos en los que se puede trabajar, ¿no? Se pueden dedicar profesionalmente solo a mover bocas, ¿no? Solo a dibujar pelo, cabello, animar cabello. O en particular, algo de lo que ya vieron un poquito más a fondo conmigo, que es la composición digital. Y el trabajo de layout, ¿no? Yo creo que podemos dejarlo ahí para abrir sus micrófonos. ¿Qué les parece? Y a ver si hay alguna inquietud que les haya surgido. Preguntas. Por acá tengo otros demos del charro negro, etcétera, pero yo creo que igual ya han visto algo de eso. Y nos vamos por ahí a las preguntas. Si quieren, abran sus micrófonos, les voy a sus caritas o si no, por acá por el chat. Pues vamos, chicos. Gracias, Eli. Es que increíble información nos has mostrado. Estoy fascinada. Supongo que quiero suponer que todos los demás también. Y pues sí, precisamente esa era una de las preguntas que hacían al inicio los chicos. O sea, había campo laboral, ¿no? A nivel profesional para la animación. Y bueno, chicos, ya vemos que sí. Como lo que comenté, Elias, hay en diferentes aspectos, en diferentes áreas. Tan específico el papel de cada uno de los que integran el equipo de la producción para una película, como para una serie. Y bueno, también con Daniel veíamos un poquito más el proyecto individual. Y nos comentaba que había que trabajar en equipo, ¿no? Entonces, si te quieres dedicar a esta área de la animación, pues tienes que rodearte de personas que también hagan lo mismo, que anden por el mismo camino para que puedan hacer estas colaboraciones. Entonces, ¿nos puedes platicar un poquito dónde estudiaste, cómo iniciaste, cómo te surge este interés de hacer animación? Sí, claro. Daniel, perdón, hace rato te dije no sé qué nombre. Se me confunden. Felicidades también. Bueno, sí, con mucho gusto. Incluso, chicos, me gustaría que prendieran sus cámaras, no sean malos, para sentirnos más acompañados. Gracias, Fátima. Prendan sus cámaritas, abran sus micrófonos, aunque pase el de los tamales, o que pase el de Tintán, o el Fierro Viejo. Pasan por todas nuestras casas, no se preocupen. Y ya nos estamos acostumbrando, porque Daniel no me dejará mentir, bueno, ustedes mismos, ¿no? Están en sus casas, y nosotros también estamos trabajando así desde la computadora. Entonces... 12 y 19. Gracias, ya voy a acabar. Entonces, si hay por ahí ruidos de sus perros y eso, pues está padre también. Pero quiero verlos. Bueno, pues también estudié la licenciatura en lo que hoy es la FAD. En mi tiempo se llamaba la ENAP. Yo estudié una carrera que comenzaba apenas, me parece que soy la primera generación o segunda de diseño y comunicación visual. Y estudié la rama o la especialización, no sé cómo se llama ahora, de audiovisual y multimedia, en donde había más materias de animación, de cine, es decir, de cinematografía, de historia del cine, de dirección de arte, que es escenografía, y sonido y música, y cosas un poquito más afines a la cinematografía. También se puede estudiar diseño gráfico y muchas otras cosas, fotografía y demás. Yo desde ahí me empecé a inclinar a la animación, aunque no se daba tal cual la animación, todos los elementos para ser un artista de animación. Esto también se va adquiriendo con la experiencia en el trabajo, según desde el servicio social, ahí vas aprendiendo. Ahí me tocó hacerlo en Canal 22, y desde ahí empecé a hacer algo de animación de objetos, de personajes, de estas presentaciones de los programas, que viene el título y que entran personajes o colores o lo que sea que se mueva, que lo conocemos como motion graphics, o gráficos animados. Ahí empecé, yo ya había hecho cine desde antes de empezar a estudiar, yo estudiaba de hecho ingeniería, y trabajé en una película y en varios cortos como director de arte, que básicamente es pintar paredes y poner objetos y hacer props, que es escenografía. Y pues me gustó mucho, me gustó mucho para live action, es decir, para películas con gente de carne y hueso como ustedes. Y de ahí me incliné más por la caricatura y la animación. Después de la ENAP, hice una maestría en artes visuales, y pues se trata más de investigación. En mi caso estudié más o investigué más sobre cine, sobre interactividad en el cine, sobre lenguaje cinematográfico. Y durante esta maestría ya empecé a trabajar para el estudio ANIMA, que es un estudio muy grande, del que les mostré casi todo, del que, ¿perdón? Ah, este, del que les mostré mucho trabajo, ¿no? Más grande de lo que nunca. Y pues de ahí, de ahí en adelante. Déjenme ver algunas preguntitas, creo que ya hay. ¿Sí, estás de acuerdo, Fer? Sí, sí, adelante. No sé si Ivania nos quiere preguntar algo, porque vi su micrófono abierto, pero no lo alcanzé a escuchar. Sí, se oye bajito. Pero todos la tenemos aquí. Ya la apagó, creo que no. Bueno, después de este estudio, me fui a Canadá a hacer lo último que les mostré, ¿no? De Katz y de Doolittle. Otro trabajo diferente que se llama Layout. Y ahora estoy en, otra vez en las caricaturas, haciendo compositing para, o composición, este, para, les decía, cartoon y Nickelodeon. Y pues así hasta ahorita. Dice Andrea, me quedé con la duda, ¿por qué se tiene que dividir, digamos, en base al ejemplo que nos puso de Sandwich? ¿Qué no sería más fácil, qué no sería más fácil que una sola persona lo hiciera? ¿O cómo logran esta coordinación? Ya, el trabajo se divide sobre todo porque hay mucha gente que sabe diferentes cosas. Y por el tiempo de la producción, ¿no? Porque ya nosotros tenemos programado, digamos, en cuánto tiempo se va a animar, en cuánto tiempo se va a colorear, en cuánto tiempo se va a componer, etcétera, o editar. Entonces, por eso se necesita mucha gente y gente que sepa de diferentes cosas o programas. Como ya nos decía Daniel, hay generalistas que saben todo el proceso o que conocen varias partes del proceso, que cuando hay, sobre todo, proyectos personales, lo pueden abarcar todo porque a lo mejor tienen un año o dos años para hacerlo, ¿no? Generalmente las caricaturas se hacen mucho más rápido, ¿no? En tres semanas ya necesitas tener un capítulo nuevo y son tres semanas para cada departamento, digamos, ¿no? Si un solo departamento hiciera todo, este, que se da en algunos, en algunas caricaturas, pues a lo mejor no alcanzarían los tiempos. Por eso, Andrea, este, si está bien, si entendí bien tu pregunta, por eso se divide no solo en personas, sino en departamentos, ¿no? Por lo que hace cada departamento y por los tiempos, ¿no? Entonces te vas especializando y ahora la animación no es solo, no solo con ser animador necesariamente sabes hacer todo. Ahora se busca mucho, sobre todo en el extranjero, que seas especialista, ¿no? Que te especialices en algo en particular porque vas a saber y te vas a enfocar mucho más en una sola cosa. Y aun cuando es muy bueno que sepas de todo, pues generalmente vas a trabajar solo en una cosa, les decía yo como algo extremo, mover pelos, ¿no? Mover pelos tal cual de animales, hay especialistas, o mover cabello, o hacer rayos, hacer efectos. Por eso, por eso es que se divide el trabajo para que se, para que el especialista sea mucho más conocedor del trabajo. ¿Te contesté bien, Andrea? Sí. Sí, muchas gracias, profe Elías. Muy bien. No soy profe, pero me encantaría. En el YouTube preguntan que, ¿cuál ha sido la animación más laboriosa que has tenido que hacer y cuánto tiempo te tardaste? Bueno, ¿qué será? Yo creo que Here Comes the Grump, Cascarrabias, que veíamos hace un ratito. Me costó mucho porque fue la primera película, si no mal recuerdo, en la que empecé a hacer layout. Y, pues al principio era cambiar de software, cambiar de programa a 3D, ¿no? Y este proceso de adaptación me costó un poquito de trabajo. La película, pues, duró mucho en producción. Era para un estudio, una coproducción con un estudio inglés, ¿no? Muy, muy profesional. Entonces, pues, todo es en inglés, ¿no? Todas las instrucciones yo las tenía que, las anotaciones que hacer en inglés. Y la parte ya creativa que me tocó de mover cámaras y mover personajes. Este, pues, ahí aprendí. Y es algo que me encantó, ¿no? Y justamente porque me encantó el layout, que tiene mucho más que ver con la cinematografía, es que decidí irme a Canadá a seguir haciendo este trabajo. No recuerdo cuándo tardé ahí, a lo mejor yo medio año. Pero la producción fácil duró en su totalidad dos años, ¿no? Es una de las que recuerdo más complicadas por ser, por aprender en ella. ¿Qué más? Y dentro de las caricaturas, pues, siempre hay unas más difíciles que otras. Ahorita, porque tienen más efectos, digamos. Me tocó hacer una para Cartoon Network, que se va a llamar Rey Misterio, que tenía una cantidad, o tiene una cantidad grandísima de efectos, ¿no? Está muy padre. Y, pues, te va retando, ¿no? A hacer cosas nuevas, a manejar otro tipo de trucos para componer. Algo que les decía el 2.5, que es hacer en cajas. Como hacer, ¿no? Como hacer una maqueta. Y, este, inventar efectos en el programa, ¿no? Hacer partículas y demás. Ese tipo de caricaturas 2D, que llevan muchos efectos, también son las que cuestan más trabajo. Gracias. También preguntan que si das animación, cursos de animación, ¿dónde? No, yo les decía que me encantaría ser profesor, pero nunca me he animado. Este, me da terror también. Entonces, no, creo que nunca ha sido lo mío la docencia. No doy cursos. Esta parte de enseñar, más la he hecho en mi trabajo, supervisando y tratando de enseñar a trabajar a mi equipo. Y también de aprender de él, ¿no? Siempre hay cosas nuevas en la animación. Pero, tal cual como cursos, como profesor, no hago nada parecido. Nada parecido. Yo tengo una pregunta, tanto para ti como para Daniel. ¿Qué consejos le darían a los chicos que ahorita los están viendo y les interesa, o les interesaría entrar en este mundo de la animación? ¿Qué consejos les darían para que ellos puedan iniciar o puedan tener un acercamiento a hacer sus propios proyectos? ¿Quieres Daniel o...? Daniel, adelante. Un segundo. Se te fue el mic. Ya, disculpen. Es que estoy aquí en el estudio. Este, pues algo que yo podría aconsejar es que hicieran. Que no estén como pensando o dudando o así, sino que le den manos al trabajo y es la mejor forma de aprender realmente, ¿no? O sea, si tienen una idea de que quieren hacer un corto o algo por el estilo, empiecen a hacerlo. Y así es como empiezan a buscar como los recursos y lo que necesitan. Por supuesto, si no saben cómo hacer algo, pues van a buscar cómo lograrlo, ¿no? Como si no saben esculpir o modelar a un personaje. Hay muchísimos recursos ahorita en línea donde se pueden como encontrar muchos consejos, ya sea para stop motion, para 2D, para 3D, ¿no? Entonces, mi consejo principal es pónganse a hacerlo así, ¿no? Y solito como el proceso les va a ir guiando qué es lo que necesitan. Se pueden especializar para muchas cosas, ¿no? Pero si quieren como empezar, es bueno conocer todas las etapas, aunque no se vayan a dedicar a todas, sino a una en específico, pero es bueno saber para entender el trabajo que hacen los demás también, ¿no? Entonces, yo creo que ese sería como mi consejo principal es háganlo, literal, así. Es mi aportación. Muchas gracias, Daniel. ¿Elías? Sí, igual que experimenten. En principio que sepan que la animación es muy divertida, ¿no? Aunque después de mi plática y de la Daniel piensen todo lo contrario. Sí, sí tiene necesidad, mucho trabajo, pero es muy divertida. Siempre va a ser muy divertida, así que no se espanten. Y lo van a ver si experimentan. Yo creo que todos ustedes tienen muñequitos, Playmobil o algo así, y algún celular o alguna camarita. Pueden empezar haciendo cosas de stop motion, ¿no? De cuadro por cuadro, tomando fotos. Aunque no quieran dedicarse a hacer caricaturas o hacer cine, es divertido, es una nueva manera de jugar. Y, pues, viendo muchas películas, viendo series animadas, buscando lo mejor que puedan. Y también, pues, ustedes ahora usan mucho el YouTube. En YouTube hay muchos tutoriales para animar cosas desde cero, ¿no? Cosas sencillas, con papeles, con dibujar. Ustedes pueden dibujar, por ejemplo, con palitos y bolita en su cuaderno o en clase, sin que los vean. Algún muñequito y tratar de ir cambiando hoja por hoja poco a poco. Y a ver qué pasa, ¿no? A ver si camina, a ver si se mueve. Eso es un principio de animación, ¿no? De la animación cuadro a cuadro. Entonces, es muy divertido. Y al experimentar se van a dar cuenta poco a poco si sí les gusta o no. Y otra cosa elemental para cualquier artista de animación es experimentar con el dibujo, ¿no? Es muy buena edad ahora para que, si de verdad les interesa, empiecen a practicar dibujo, a tomar algún curso y a tratar de aprender. Porque en realidad la gente que ya llega a hacer una carrera, una profesión, la mayoría dibuja increíble, ¿no? Y tiene otra visión de las cosas, sobre todo la gente que anima con un buen dibujo, ¿no? Este, también hacer fotografía, este tipo de cosas les va a abrir mucho la perspectiva, la vista, ¿no? Estos ejercicios que yo les decía que hago con la mano, con la cámara, el celular. Todo esto les va a ayudar para sensibilizarse. Y cuando vean una película o una caricatura, entender un poquito más los trucos, ¿no? Eso también es divertido. Cuando vean un perrito hablar raro en la tele, decir, ah, los caché, esa animación, ¿no? Y es mala. O eso está increíble, no lo noto, pero sé que está hecho en computadora, pero está increíble, ¿no? Cómo se mueven. Entonces, observar y experimentar. Exactamente. Al ser observadores podemos identificar demasiadas cuestiones, demasiadas... Hasta predecir el siguiente movimiento, el siguiente suceso. Bueno, pues chicos, hay que vivir para aprender, hay que experimentar, hay que experimentar los fracasos, los aciertos para poder ir construyendo cada uno de nuestros proyectos. Maestra Romina, ¿te gustaría tener la palabra? Muchas gracias, maestra. Bueno, pues ha sido un trabajo muy bonito, muy interesante, y parece que los chicos, durante estas tres sesiones, me parece que ya han abierto un poco más su perspectiva de qué son las artes visuales, ¿no? De qué es el arte dentro de la sociedad mexicana, y quitarse, como lo comento nuevamente, ese estereotipo del arte, ¿no? Abrir un poco más ese panorama tan grande que tenemos, y tan rico, y conocer a los artistas mexicanos contemporáneos. Pues muchísimas gracias, les agradezco su tiempo y su participación, y el dedicarse y el haber venido aquí. Gracias también, fue un placer. Maestra Tania, ¿gustás la palabra? Muchas gracias, maestra Fer. Pues, he quedado extasiada, maravillada, encantada con las exposiciones de Daniel, de Lías, de los otros expositores de los días pasados, escritores, pintores, y de verdad un orgullo mexicano para empezar a decir. Y eso, pues yo creo que a todos los que están aquí presentes y siguieron las sesiones, sean alumnos, maestros, padres de familia, pues yo creo que nos deja un sabor de boca precioso, porque te das cuenta que, como dice la maestra Romina, cambia tu perspectiva de lo que es el arte como una profesión, que hay mucho todavía que hacer, que la creatividad es infinita en el ser humano, y que si la creatividad es infinita para cualquiera de las profesiones, carreras, oficios, o a lo que te quieras dedicar, la creatividad es básica en el ser humano, y es parte del ser humano, en el arte, pues yo creo que es donde más se fomenta, se cultiva, y cuando estás interesado, pues yo creo que vas a brillar a donde vayas. Entonces, yo les agradezco profundamente aquí a los expositores, los felicito, y pues bueno, agradezco a todos los que han estado aquí presentes, siguiendo a los profesores que nos acompañan, obviamente a ustedes que organizaron todo esto, y ha sido una labor, pues, bastante fuerte, y y bueno, pues ahora sí que con orgullo trescientos dos. Muchas gracias, maestra. Gracias, maestra Tania. Y bueno, así quiero agradecerle a todos los presentes, a todos los chicos que nos acompañan, a los papás, a a los compañeros, este maestros que están aquí, a a ti, Daniel, a ti, Elías, también quiero agradecer al maestro supervisor, el maestro Andrés Palafox, López Palafox, que nos ha prestado la plataforma, y a la maestra Oyuki, que nos ha estado ayudando con esta organización, y quisiera pedirle a la maestra directora que nos ayudara a concluir, a cerrar este evento, así que le agradezco la palabra a la maestra Guadalupe Luna. Muchísimas gracias, maestra Fer. Pues buenas tardes a todos y a todas. Antes que nada, pues felicitar a los expositores del día de hoy. Excelente, nos deja un buen sabor de boca, yo creo que mucho aprendizaje. Y agradecerles, pues a todos nuestros alumnos y padres de familia por su presencia en este ciclo de conferencias de Asómate al Arte, que fue organizado, pues con mucho esfuerzo y cariño para los alumnos por parte de la Academia de Artes Visuales. Considero que a lo largo de estos tres días, pues los ponentes han compartido con nosotros sus obras de arte, su conocimiento, materiales, técnicas, y todo ese trabajo arduo que está atrás, que a veces uno no se imagina todo lo que hay atrás para elaborar un mural o una caricatura, una película de animación. Nada más uno lo ve, pero ya ahorita viendo todos los pasos y todo el trabajo, pues no es nada sencillo, pero muy bonito. También quisiera compartirles, chicos, algunas o recordarles o retomar unas frases que nos comentaban nuestros ponentes. Si te gusta lo que realizas, siempre vas a dar lo mejor de ti. Yo creo que tenemos nosotros ahí que analizar y pensar qué nos gusta, qué queremos, porque en base a ello, pues vamos a lograr nuestras metas, nuestros sueños. Y también nos decían que no hay límites, que los límites los ponemos nosotros, que la frase no puedo no existe. Entonces hay que quitarnos esa frase a veces de nuestra mente para ver que sí podemos lograr lo que nosotros queremos, hacia donde queremos llegar. Y para ello, pues es muy importante también lo que nos comentaban nuestros ponentes. Entonces, hay que aprender a investigar, hay que aprender a apoderarnos del conocimiento. Y yo creo que en estos tres días nos dieron muchísimo para que nosotros también podamos seguir aprendiendo. Agradezco enormemente, de veras, el esfuerzo de la maestra Romina, la maestra Fernanda, por todo ese compromiso con sus alumnos, a la maestra Oyuki, con todo el apoyo técnico para lograr transmitir estas conferencias. Y como lo decía la maestra Fer, nuestro agradecimiento total al maestro inspector que nos prestó su plataforma para poder trabajar en ella. Mil, mil gracias al maestro Andrés López Palafox y a ustedes, alumnos y padres de familia, porque gracias a su presencia de ustedes, logramos posible estos eventos que nos llevan al aprendizaje. Muchísimas gracias a todos. Que tengan una excelente tarde. Gracias, maestra Fer. Gracias, maestra Lupita. Muy bueno, hemos llegado al final de este evento, Asómate al Arte, nuestra primera edición. Y comentaba Elías que hacían falta unas preguntitas. No sé si Elías guste terminar de responderlas antes de cerrar la reunión. Ah, sí, échense, sí, rápido. Les prometo que ya no voy a hacer tanto choro. Bueno, a ver, por ahí veo que dice, aparte de este trabajo tienes algún otro, dice Geraldine, de animación, digamos, trabajo para un estudio que se llama Mighty Animation en Guadalajara, y hacemos series, básicamente series, y hago otros trabajos de publicidad como artista de Motion Graphics. Es decir, para comerciales, para proyectos publicitarios de varias dependencias comerciales o del gobierno, etcétera, para un estudio que se llama Máquina Negra. Eventualmente, el trabajo de animación o del animador, o sea, tenemos algo que se llama freelance, que se da mucho en los artistas, que es agarrar diferentes trabajos por todos lados, como dice Daniel. Este, y pues bueno, te caen chambas de hacer comerciales, de ayudar para otra película, ¿no?, de otro estudio, para una caricatura, este, para surtir calcetines, lo que salga, ¿no? Ahí vas decidiendo que sí haces y que no, este, y pues bueno, de repente sí caen algunos freelance y vas decidiendo, ¿no?, si tienes tiempo, ya sea de animación o de diseño también, ¿no?, de diseñar, este, portadas de discos, portadas de libros. En realidad, como, como estudias diseño, ¿no?, muchos de los animadores estudiamos primero diseño o dibujo o qué sé yo, puedes hacer varias cosas, ¿no? Eso fue para Geraldine, ¿considerarías hacer stop motion? Me encantaría, Pau. No he hecho stop motion, hay muchos, muchos estudios ahora, más o menos recientes, como Cinema Fantasma en Guadalajara, o no, el DF, perdón, que hacen stop motion. Guillermo del Toro está apoyando mucho también este tipo de animación porque la consideran, pues así empezó la animación mexicana, gran parte de la animación mexicana como haciendo stop motion, es decir, muñequitos de plastilina o esto que comentaba Daniel de Coraline, es stop motion, es animación de objetos de plastilina y tomar fotos, ¿no? Es padrísimo ese trabajo y yo no le he entrado al stop motion más que, más que de repente en la escuela, ¿no? Y sí me, no hago, pero me encantaría hacer algo de eso. ¿Qué más? Dice, América, ¿cuál fue tu proyecto favorito, ya sea de serie o de una película? Pues hay muchos, hay muchos que a veces les agarras mucho cariño como el chavo, ¿no? Porque con eso empiezas, porque lo haces durante mucho tiempo, porque ahí aprendes. Y hay otros proyectos que me encantan como los que estoy haciendo ahora para Adult Swim, que es otro tipo de animación, ¿no? Para otro tipo de público y para una empresa que siempre quise, con la que siempre quise colaborar, ¿no? Estos tipos de caricaturas de Adult Swim siempre me gustaron. Me gustó mucho hacer Dulil porque conocí otra manera de hacer animación. gente de todo el mundo, ¿no? En un estudio de Montreal, compartiendo su trabajo, compartiendo su experiencia. Y haciendo otro tipo de industria, ¿no? Muy, muy grande, muy profesional. Y también por eso, Dulil, me gustó mucho la experiencia. América. ¿Quién más? Maximiliano, ¿qué se siente hacer una caricatura tan emblemática como la del chavo? Pues te decía muy, les agarras mucho cariño porque la del chavo me parece que fueron, no sé, creo que ocho años, ¿no? Lo que estuvimos haciendo, la serie tuvo muchísimo éxito, se ve en todo, Latinoamérica. Es, 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 al principio es muy emocionante hacer algo que tú viste de niño, ¿no? La, 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 la serie original y después hacer la caricatura y ver que, que es diferente, que tiene otro público, que es más para niños. Te diviertes mucho, ¿no? Te diviertes mucho, ¿no? Leyendo ciertos, ciertos chistes. Luego, después de mucho tiempo te aburres también, pero, este, pero aprendes, aprendes muchísimo, ¿no? Este, y se siente padre porque, pues conoces de repente a alguna persona de Brasil, de Cuba, de, de, de Argentina y todos te preguntan por el chavo, ¿no? Todos conocen al chavo y no, y no, y no te la creen que hayas participado, así sea la, en la caricatura, ¿no? Que la siguen viendo. Bueno, es divertido y es muy divertido ver cómo, por ejemplo, las voces son tan parecidas, ¿no? A, 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 a la de los artistas reales, a los actores reales. Y todo este proceso de doblaje, que es otra, otra cosa que, y muy interesante para hacer profesionalmente, cómo imitan las voces del chavo niño, del ñoño, etcétera. Es, es muy divertido. Y fue muy divertido también, todo esto. Lo de los cursos, ya lo vimos. Desgraciadamente, no. Este, Keila nos dice que es del primero A, muy bien, Keila. Yo era del primero B. Redes, ya les dejamos algunas, bueno, yo les dejé algunas. Y, pues, los trailers, ¿no? Lo que les enseñé, esto lo pueden ver en YouTube, pongan cualquier película trailer, ¿sí? Y, 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 y le sale el, 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 el resumen de la, de la peli, ¿no? Carolina dice, ¿cómo creen que su trabajo se ve influenciado con las nuevas tecnologías? Y, en general, con la vida cotidiana de las personas. Bueno, se ve influenciado totalmente porque no es que estudies animación y ya ahí termine, ¿no? Tu, 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 tu carrera. La animación va avanzando día con día. Las nuevas tecnologías van avanzando día con día. Y cuando menos te lo esperas, este, chavos como ustedes, ¿no? Que en cuatro años van a estar, cinco años van a estar trabajando a lo mejor al lado de nosotros. Pues ya saben mucho más, ¿no? Pues ya les decía, ya dibujaron desde la secundaria. Y hicieron stop motion desde la secundaria. Y tú ves chavitos de, 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 de 20, de 22 que empiezan a trabajar y saben muchísimo. Y saben otras tecnologías que ya hay muchas, ¿no? Hay una cosa que se llama, este, motion capture, que se hace mucho ahora. Que es poner muchas cámaras, 360. 360 y con actores que tienen, que tienen conexiones con todo el cuerpo, electrodos, o no, ya hay inalámbricas. Y entonces hacen el movimiento, se usa mucho para los zombies, por ejemplo. Y ya eso se anima, ¿no? Automáticamente se anima con el motion capture. Incluso la boca, ¿no? Entonces, todas estas son nuevas tecnologías que de repente ya la, 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 ya llega a ti en un proyecto y tienes que aprender a usar. Entonces, esa es, yo creo que es la manera más, en la que se dé más influenciado nuestro trabajo. Porque tienes que aprender todo el tiempo si quieres superarte y, y, y saber lo nuevo, ¿no? Porque lo que, los chavos que vienen atrás, pues ya muchos, ya vienen con, con el conocimiento de más tecnologías, ¿no? De las que aprendimos nosotros cuando empezamos. Y en general con la vida cotidiana de las personas, pues a ver, Dani, si no está ocupado. Pues, sí, pues el avance de la tecnología termina siendo, eh, que termina generando nuevas herramientas realmente, ¿no? Entonces tú estudias un proceso y muchas veces la nueva tecnología te ayuda a mejorar ese proceso, ¿no? Pero véanlo más como una herramienta. Ahora, en cuanto a la vida cotidiana, pues, pues vean cómo estamos haciendo esta ponencia, ¿no? Este, eh, gracias a la tecnología, pues, pudimos hacer este, este tipo de comunicación en la circunstancia en la que estamos, ¿no? En cuanto a la animación en general. Hay animación que se mantiene hasta cierto punto con un, con un uso de la tecnología limitado. Aún todavía se puede usar, pero, o sea, por ejemplo, el 2D se ha avanzado mucho, ¿no? Con los programas nuevos que han salido y así, pero todavía hay 2D que se hace a lápiz y a papel, ¿no? El stop motion solamente ha cambiado la cámara, pero sigue siendo stop motion, ¿no? Se apoyan mucho como recursos de 3D y cosas así, pero eso ya depende de la visión, de los directores, de la producción de arte y cosas así, ¿no? Pero en realidad yo veo a la tecnología como una herramienta y mientras te haga el trabajo más fácil, todo está bien. Gracias, Daniel. ¿Alguna última palabra que quieras compartir a los chicos ya para concluir esta ponencia? Eh, pues, sí, estaría padre si les gustaba algo de lo que vieron. Les dejo mi correo o algo y si tienen alguna duda con mucho gusto les puedo responder o pueden comunicar. Y, pues, muchas gracias por la invitación y cuando quieran o lo necesiten, aquí estaré. Muchas gracias, Daniel. Pues, te tomaremos la palabra tal vez para el próximo ciclo escolar y, por supuesto, que nos encantará tenerte. Gracias, Daniel, por participar. Gracias, Elías. Disculpen que ya hagan cierres. Pero, pues, a nombre de la comunidad escolar de la 302, pues, les agradecemos su ponencia, que nos compartan sus redes sociales, sus contactos, porque muchos chicos realmente yo he visto, hemos estado viendo durante las clases, pues, ya tienen este acercamiento, pero, pues, no han sabido cómo expandirla, ¿no? Entonces, ya con lo que ustedes nos comparten, estoy segura que alguno de ellos les sacará provecho. Muchísimas gracias. Y, bueno, chicos, ya para terminar, vamos a pasar la asistencia. Pueden poner su nombre en el chat y en un momento les comparto el formulario. Maestra Tania, maestra Lupita, ¿tienen? ¿Gustan la palabra? Gracias, maestra Tania. Pues, nada más para volver a agradecer a nuestros expositores del día de hoy, a los padres y alumnos y maestros que nos acompañaron en este ciclo de conferencias. Y, pues, sí les tomamos la palabra, ¿verdad?, para que el próximo ciclo escolar puedan volver a compartir todas sus experiencias y trabajos con nosotros. Muchísimas gracias. Muchísimas felicidades. Gracias por la invitación. Saludos a todos y gracias a todos los chavos por su atención, por su tiempo. Ojalá que les haya gustado y motivado. Gracias, Tania. Gracias a todos los participantes, a los que estuvieron aquí y a todo el aprendizaje que se llevan. Pues, ganamos mucho. Muchas gracias. Gracias, maestra Tania. Gracias, Elías. Gracias, Daniel. Espero verlos pronto y nos seguimos en contacto. Bye, gracias, Fer. Un abrazo. Muchas gracias y bienvenidos. Gracias. Gracias. Chicos, se va a tomar la asistencia por grado y grupo, porque ya están poniendo la asistencia, pero la están poniendo al azar. Es por grado y grupo, por favor. En un momento la maestra Fernanda les va a decir su grupo y su grado. Entonces, no se adelanten. Nos vamos a ir por grado para terminar pronto, maestra Romy. Entonces, todos los de primero que nos acompañan, por favor, pueden enviar su nombre. De acuerdo. Solamente los de primero, por favor, si me hacen el favor de poner su asistencia. Solo primeros años. Listo, para los que nos ven por YouTube, pueden poner su nombre sin importar el orden. Y ahorita yo copio el chat. Que tengan un excelente día. Felicidades. Gracias, maestro. Gracias, profesor Fernando. Según dos años, por favor, pueden poner su nombre. Buenas tardes, excelente trabajo. Muchas gracias. Excelente tarde. Gracias, maestra Araceli. Creo que gracias, maestra Araceli. Una fiel compañera. Estuvo en las tres sesiones. En las tres. Sí, tiene su compito. Sí. Gracias, maestra Araceli. Espero que le haya gustado. Le haya disfrutado. Dice que sí. Ok, chicos, de tercero, de tercer año, por favor, pueden poner su nombre. Y ahorita les comparto el enlace para hacer el cuestionario del día de hoy. Yo creo que concluimos con los de tercero. Y comparto el enlace. Bueno, creo que llegamos al final de la transmisión en YouTube. Cualquier duda, chicos, podemos contactar a sus maestros vía Classroom o en el grupo de los papás. Que tengan un bonito día. Y bueno, pues ya casi se acercan las vacaciones y ya no los puedo ver. Muy bonitas vacaciones a todos. Gracias por acompañarnos y espero que haya sido de su agrado. De parte de la maestra Romina, la maestra Doris Torres y una servidora, les agradecemos su presencia. ¡Excelentes vacaciones, chicos! Gracias, profesor. Hasta luego. Gracias, profesor. Hasta luego. Gracias, profesor. Hasta luego. Bonita tarde. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bonita tarde. Hasta luego, Cris. Igual, Estrellita, participaste todo el tiempo.